¡Súper Sonic Day! 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 Muy bien, claro. Decía, ¿sabes qué? Hay unos abuelitos que hablan de Sonic como por tres horas. Y hacen un podcast. No, pero me interesaba, no sé. Y me acuerdo, me ponía a hacer los deberes y dejaba esto de fondo. Lo mismo que hago a día de hoy, por ejemplo, con los vídeos de AshiRack. En plan, me pongo a hacer cosas y los dejo de fondo. Y es que es como que la buena compañía. Sí, sí. Bueno, yo también, creo que no se los he dicho, pero yo también dejo. Cuando estoy trabajando, dejo los vídeos del canal de Ashi de fondo. Y ahí tengo la opinión de AshiRack sobre distintos juegos. No solamente de Sonic. Sí, también, también nuevas. Así que, por supuesto, si no conocen el canal de Ashi, visitenla. Youtube.com slash AshiTheDragon. Muy bien, el día de hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Por supuesto, vamos a conocer a Sergi. Y también vamos a definir y conversar sobre un tema que había quedado pendiente el capítulo pasado. Sobre el futuro de Sonic. ¿Qué nos deparará el futuro de Lleys Azul? Más allá de la película, que yo sé que les duele, por eso se los recuerdo. Pero vamos a partir directamente conociendo a nuestro invitado. A nuestro querido Sergi. Sergi, bueno, tú has logrado una comunidad muy grande de fans. Gente que te sigue, ¿cierto?, regularmente. Todos tus vídeos. Y, por supuesto, todos estamos muy agradecidos también de la difusión que haces, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la saga de Sonic. Cuéntame, ¿de dónde partió la idea, justamente, de hacer estos contenidos de manera regular, solamente con respecto a Sonic? O, en general, sobre Sonic. Uf, vale, a ver. Pues, yo, en general, en YouTube, empecé haciendo, en vez de doblajes, vídeos de opinión, gameplays y tal, yo empecé haciendo tutoriales de la época en la que se editaban los mods de Sonic Adventure DX. Ah, muy bien, la comunidad todavía sigue muy activa. Exacto, sí. Sobre todo con Sonic Adventure 2 ahora, que están ahí, los mods lo hacen en DX y después los portan al 2, eso era lo cool. Sí, pues, cosas así. Yo me acuerdo que estuve, pues, testeando y más o menos entendía los vídeos en inglés. Yo tendría 15 años, tengo ahora ya 22 prácticamente. Y, pues, nada, como no había ningún vídeo, al menos que yo hubiera encontrado en español, que explicara cómo editar texturas, cómo añadir los mods y estas cosas, pues empecé haciendo un vídeo de eso. Y a raíz de ahí, fui tirando por el tema del doblaje, tuve un ordenador decente para empezar a hacer gameplays, tal y cual. Y, no sé, es como que, poco a poco, pues, he ido creando, pues, lo que tengo a día de hoy. Que es, no sé, básicamente un canal que generalmente está dedicado a Sonic. Es un poco específico, pero que, bueno, que a veces me saltó mi propia regla y me da por subir lo que a mí me dé la gana. Muy bien, sí, excelente, es tu canal, es tu canal, obviamente. Sí, pero no sé, empecé como a centrarme en eso y creo que no había, en su momento, en su momento, ahora sí que hay muchísima gente, pero en su momento no había un canal que se dedicase a subir, por ejemplo, gameplays o un contenido general de Sonic a diario. Entonces, pues, no sé, es como que, a día de hoy, es que yo he seguido haciendo lo mismo, más o menos. Claro. Y ya está, eso sé. Me da mucha nostalgia escucharte porque cuando yo empecé con Sonic Paradise en el año 2006, yo también tenía 15 años. Wow. Hace muchos, muchos años atrás, también tenía 15 años cuando partíos con Sonic Paradise. Y yo nunca voy a dejar de reírme de, mira, el año en que partió 2006, dad. Fue un año, fue el año, pero aquí seguimos, ¿ah? Mucha gente podría haber dicho que, oye, no, el año, no, un año, mala suerte, va a morir pronto, pero no. Aquí sigue Sergi Paradise después de tanto tiempo. Sergi, bueno, empezaste a hacer ciertos tus videos. ¿Cuándo notaste tú que llegó un punto en el que dijiste, wow, o sea, esto está creciendo, esto de verdad va a dar para largo, esto va por buen camino? Bueno, ¿fue algún video a lo mejor que haya explotado en visitas o alguna otra situación que te haya pasado? Bueno, fue algo más personal, bueno, no personal, fue algo más cercano. Yo, bueno, yo en su momento iba al instituto y cuando llegué, es que no me acuerdo ahora qué año fue, pero tenía 9.000 suscriptores o cosas así. Y un día saliendo de mi instituto, por la puerta, o sea, la puerta del centro y la puerta de la calle. Y en ese espacio hay como, bueno, un camino, y me paró un chico que yo estaría, tendría 17 años, no, tendría más, unos 18, vamos a poner. Y me paró un chico más pequeño, sería de primero de la ESO o así, acababa de entrar al instituto. Y me para con un boli, con un papel de estos, un porfolio de estos. Claro, sí, un autógrafo. Sí, y me pide que si le puedo firmar. Y yo, sí, no sabía ni lo que estaba haciendo, no sabía ni para qué era, yo pensaba que era una recogida de firmas para algo. Y yo, vale, y le voy a pasar el boli a mi amigo, con el que iba, y me dice, no, no, solo a ti y yo. ¿Por qué? No entendía, ¿sabes? La situación. Y me dice, no, porque te sigo en YouTube, no sé qué, y para cuando crezcas, quiero ser de los primeros. Y yo, what? What the fuck, ¿qué es esto? No, yo no entendía nada, yo no entendía nada. Y digo, hostia, me acuerdo que mi amigo me dijo, ¿te has puesto colorado? No, lo siguiente, yo, madre mía. No sé, fue una situación muy rara. De eso de, no sabes por dónde va a tirar la cosa. Bueno, pero al menos, sobra con procesos para gente por la calle y... Es una sensación súper extraña, pero va a dar, de verdad. Es rara, pero no desagrada. No desagrada, no, créame, créame que después se van a acostumbrar. Se van a acostumbrar a ser muy cool. Es muy cool, es muy cool, la verdad. Sí, la primera vez uno queda así un what the fuck-eado, pero después ya es como ya así. ¿Para quién es esto? Claro, sí, 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 es muy genial. Qué bien. Oye, y Sergi, bueno, esto es una pregunta difícil. Yo sé que se hace siempre, pero me encanta decirla porque sé que cuesta mucho. O hay gente a la que no lo cuesta, siendo muy sincero, también pasa. Pero en tu caso, que ya has hecho muchos contenidos a través de tu canal, ¿Cuál dirías tú que es tu video favorito de los que has hecho? Uff. Vale. Yo creo que siempre he tenido uno claro desde que lo hice y con el que más contento he estado. Y a pesar de que no está subido en mi canal, está subido en el canal secundario, lo cuento como si fuera del propio canal porque, en fin, básicamente es un contenido de Sonic igual. Hace, fue en 2015, fue en el tiempo en que me daban vacaciones, bueno, el mes de diciembre, se me vino la idea de, hay que hacer algo grande para Navidad. Yo siempre para Navidad procuro traer un vídeo algo más animado, algo más especial, con más cariño. Y, pues me dio por la idea de, de volver a ver en mi casa la ova de Sonic. ¡Qué bonita es la ova de Sonic! Sí, es preciosa. Sí. Y entonces, claro, me puse a buscarla con subtítulos porque digo, es que no tiene un doblaje. Y entonces, pues, se me fue la pinza y dije, el 25 de diciembre está a 25 días, Sergi. Coge un reparto, coge la música y lo que tengas que hacer. Pero, vamos, estuve un mes trabajando unas, quizá más, más de 10 horas diarias a la edición de vídeo, de audio. Encontrar un reparto que te entregara a la gente. Si había algún fallo en el guión, arreglarlo, volvérselo a mandar a la gente. Y era, era un caos. Pero mira, al final lo conseguimos y pudimos sacar la ova con un doblaje que creo que está decente. Sé que nos ha hablado de todo el mundo, pero salió y bueno, lo subí en el segundo canal porque en su momento yo recibí un strike porque doblé el primer capítulo de Sonic Boom, de la serie. Y fue a los tres días de salir el capítulo, estuvieron chapando un montón de canales y todo por el tema del copyright. Entonces no podía subir algo de 56 minutos, que es lo que dura la ova, a mi canal principal. Así que dije, da igual, lo subo al segundo canal y pongo un pequeño trailer montado en el canal normal. Y más o menos desde ahí, pues creo que es el proyecto con el que más contento me siento porque hay mucha gente que me ha venido a agradecer que hiciera un doblaje porque nadie lo había hecho. Y no sé, yo no cobro nada por eso. Sinceramente eso tiene la marca de la empresa de la película. Entonces, no es algo que diga, ah pues lo voy a hacer porque me voy a forrar, como piensan algunos. Que va, yo eso lo hice de gratis y yo cuando hacía eso yo no podía comer de esto, o sea que lo hice por gusto y porque me apetecía dije, esto se tiene que hacer antes o después, voy a ser yo. Genial. Bueno chicos, alguna otra pregunta que quieran hacerle a Serri sobre su proyecto antes que pasemos directamente a su fanatismo por Sonic, que yo sé que tú también querés hablar de eso. No sé si lo he dicho públicamente una vez, pero yo cuando tenía 15 años como mis otros, descubrí la ova de Sonic y decidí doblarla de faños. Solo que claro, con los medios que había en el 2000 aproximadamente y siendo un completo desastre. Y con perros ladrando de fondo. Sí, con perros ladrando de fondo, sin guión, porque yo cogí, lo único que pude tener y pude doblar, ni siquiera la ova completa. Yo tenía un trailer de la ova en japonés, obviamente, no tenía ni puñetera idea de lo que decían. ¿No era el de Sonic Jam? ¿El de Sonic Jam? Sí, el trailer que tiene Sonic Jam. Creo que eso sí que me lo pasaste. Porque en internet, en mod que pesaba como 2.000 euros, me costó días que se descargase. Con un modem de 33 V audio, ni siquiera era así, pues decía, antes. Pues cogí ese trailer, lo tengo subido a YouTube, que es uno de mis oscuros secretos, ¿vale? Con esa edad, con 15 años, y lo doblé yo sola. Yo hacía todas las voces. Así que, bueno, es muy mítico el momento en el que está Sonic montado en el cohete, disparando al super robot este de Esman, y ahí salí yo hablando con mi acento andaluz cerrado, inventándome, le cae cerrado, inventándome los diálogos con ese muy mítico ¡Come chatarra, pedazo, cohete! O algo así. ¡Pedazo chatarra! Me da vergüenza. Pero ahora mismo estoy, no sé. Pero, venga, total, ya, venga, estamos en familia. ¡Es una gran frase esa! ¡Es una gran frase, yo lo usaría! ¡Es una gran frase, yo lo usaría! No se lo sacaba apenas a nadie, porque me da vergüenza. Repítala, repítala. ¡Dónde coge este pedazo chatarra! ¡Ay, por favor! Estoy loco, lo he dicho al revés ahora. ¿Hice al revés? No, Ashley, por favor, por favor, Cuando hacíamos el fruto del ocio, tú te dejabas poseer por taste dull, y hacías esos gritos del demonio al aire, frente a todo el mundo. ¡No! Y eso no te va a pasar. ¡No, sí! No, éramos todos. Con punidad. Aquellos tiempos, sí, es Sonic Unions Radio que está en el cielo ahora. Muy bien. Sergi, algo que ya te quería preguntar. Derechamente, entremos en lo que es tu fanatismo por Sonic. ¿Cuándo fue que conociste a Sonic? ¿A qué edad, más o menos? Pues, a los 4 o 5 años, yo es que lo conocí, bueno, con la Mega Drive, o Genesis, con el Sonic 1 de toda la vida. Fue la época en la que, o sea, yo tengo un hermano mayor, y tengo un primo, con el que me llevo súper bien, que es para mí como un hermano, que tiene otro hermano mayor, ¿vale? Entonces, era los hermanos pequeños juntos, y los mayores también. Entonces, fue la época en la que salió, bueno, estaba la Play 1, la Playstation 1, con el Crash Bandicoot, Spiro y todos estos. Y, bueno, nuestros hermanos jugaban al Sonic en su día, no sabíamos ni lo que era, éramos pequeños. Y cuando tuvieron la PS1, nos dieron a nosotros la Mega Drive y nos dijeron, ala, a jugar al Sonic y nosotros. Pues, ¿qué narices? Es un Sonic. Y conectamos la consola, vemos un bicho azul, y decimos, ya está. O sea, de aquí nos salimos. ¿Qué es Game Ever? Sí, no sé, es como... No sé, es que empecé ahí. Y de ahí se dice... Que la magia empezó en ese momento. Muy bien, claro. ¿Y no te salto? No, realmente, es que yo tuve un orden al principio de jugar los juegos un poco extraños de Sonic. Yo no fui en orden, yo jugué al Sonic 1, y luego creo que jugué al pack este de Sonic R con Sonic 3D Blast de PC. Ya. Luego pasé a Sonic Heroes, luego al Adventure, y luego a raíz de ahí ya fui tirando de aquí y de allá. Pero, sí, sí, yo no diferenciaba... Ah, este es el Sonic gordito, este es el Sonic de ojos verdes. No, no. También era el mismo, o sea, no sé. Pero aquí era Sonic, sí. Sí, era Sonic y punto. Es lo correcto. ¿Cómo debería ser siempre? Así es, de hecho, la verdad. Sí, ahora me se han diferenciado un poquito a los Sonic. Sí, claro, claro, sí, claro. Sí, claro. Pero es que es la presión, tú sabes, la presión, la presión. Todos están en el mismo momento. De hecho, a mí, en mi caso, es como que me siento identificado porque casi la misma historia, cambiando un par de detalles, es lo mío. O sea, en mi caso, yo empecé también con cuatro años, con el Sonic Adventure, con una Dreamcast que también era heredada, que era de segunda mano que nos la regalaron. De hecho, la mayoría de los juegos, no sé si todos, todos no, porque tenía algunos reales, pero muchos de ellos eran piratas porque en ese momento yo no tenía ni idea de qué era eso. Como me lo habían dado, pues yo tenía un disco que ponía Sonic Adventure 2 en rotulador y jugaba. Pero luego ya, claro, luego ya sí me he ido comprando todos y tal. Pero que esos fueron mis comienzos. Y después ya de ahí tiré a la GameCube, me volvieron a comprar el Sonic Adventure, el DX, y todos los que han ido saliendo me los he ido jugando. Y con el Mega Collection, de hecho, probé los clásicos, no me los llegué a pasar porque con esa edad no había huevos de pasárselos, pero me los pasé con su tiempo y yo tampoco me diferenciaba entre moderno y clásico. O sea, de hecho, veía un estilo más antiguo porque sabía que eran más antiguos y unos diseños que eran más, pues eso, tipo los dibujos que veía en la tele de Mickey y eso. Pero era Sonic, o sea, no diferenciaba tampoco tanto. Sí, exacto, no te fijaba ni la barriga. Claro, o sea, a mí de hecho, en cierto modo, me sigue pasando. Obviamente, con la diferenciación oficial, pues sí, sí es clásico, moderno, boom, lo que sea. Pero me siguen gustando todos. Ya llegará la película a romper ese patrón, pero por ahora me siguen gustando todos y sigo diciendo Sonic Adventure y punto. Claro, claro, pero ojo, uno nunca sabe, no va a faltar la gente, la que igual le va a tener cierto cariño. Ah, no, claro, claro. Como así, como así, como bueno. Ya la hablamos la otra vez, yo en la película no tengo prejuicios en el sentido de ya la veré y si la veo y me sorprende, pues oye, adelante. Pero ahora mismo es la primera vez que no me llama, ahora mismo es la primera vez que una cosa de Sonic no me llama la atención positivamente. Que luego cambia, oye, chapo, pero ahora mismo no puedo decirle. Pero vamos, que ya te digo, que yo la voy a ver y cuando la vea ya diré. En mí me llama positivamente, me recuerda a Sonic.exe. Claro, entonces la otra vez, esa misma vez, Ashley me acuerdo que le compartí un meme, que fue muy bueno, era muy bueno un dibujo que había hecho alguien. Y Ashley le dijo, ya le estoy cogiendo cariño al bicho. Al bicho. Ya le estoy cogiendo cariño al bicho, ya. Claro, no. Es una frase que representa muy bien tanto a la película como a Ash. Exacto. Bueno, recordemos que Ash, the biggest fan of Sonic 2006 ever. Ahí está. Yo un segundo, cuidado, yo voy detrás. Ahí hay algo que está detrás. Muy bien. Está bien. 2006 fan anónimos aquí. Bueno, no anónimos, pero... Somos rusos en él. Yo soy fan del 2006. ¡Eh! Digamos, este podcast está repleto de rusos. Así que... Un saludo a los rusos. Estamos lleno-rusos conectándonos por Thor. Así, como vienen las penumbres. Oye, ¿te gusta el 2006? Sí, a mí también. Somos secretos. Como la bandilla secreta de fans del 2006. No, claro. Gran valor. Sí, bueno. Pasa generalmente. O sea, cuando uno es fan del personaje, en realidad, pasan los juegos que a uno le gustan igual. Uno está consciente de los fallos, pero a uno le gustan igual. Sí. ¿Y cuál dirías tú, Sergi? Que a lo mejor puede ser otra pregunta difícil. Pero para la gente que no ha visto tus videos, porque hiciste unos videos sobre los juegos que han de verse malos, otros buenos, etc. ¿Pero cuál es tu mejor juego de Sonic? El mejor juego de Sonic según tu opinión. ¿O tu Sonic favorito? A ver, yo como favorito... Es que, ¿sabes eso de me gusta coger de aquí y de allá? Es decir, me gusta este por esto y lo otro por esto. Pues, favorito, favorito no tengo. Pero llegué a la conclusión del que el juego que me pareció en su día más completo fue el primer Sonic Adventure. Muy bien. Entre la jugabilidad, que es muy fluida, divertida, no sé. Son cosas que, por ejemplo, el segundo no me ha dado. Me sigue encantando. Pero, no sé. Hay cosas como uno... Chado está llorando en este momento. Chado está llorando primero por María, segundo por tu opinión. Ahora, en este momento, venga. No, el Aventus 2 me gusta muchísimo también. Pero reconozco que el uno... El uno, igual es por el tema de la exploración, aunque sea limitada, que tiene. O el cómo te presentan a los personajes. No, no sé. Me gusta más el estilo. Y mira que Shadow es mi personaje favorito y no existía. Pero bueno, aquí estoy diciendo estas cosas. Pero es verdad, Sonic Adventure es un juego mucho más grande que el 2. O sea, eso es inevitable. Sí, de más cariño también. Claro, sí. Era también una época de hinta. Recordemos que Sonic Adventure 2 llegó en la época de que Sega se fue del mercado de las consolas. Entonces, no solamente Sonic Adventure 2, sino que todos los juegos de ese entonces sufrieron este mal recorte. Entonces, eso también se vio en el producto final. Bueno, nada que hacer. Igual sería el peor juego de Sonic. ¿El peor? A ver, espérate, que tengo que hacer memoria. Empecemos abriendo la caja de Pandora, pero bueno. No, pero hay que decirlo, sí. El mejor también está el peorcito. El que nosotros sabemos que es como... Ah, me gusta Sonic, pero ese... A ver, si contamos juegos principales, no sabría decirte. Pero juego, juego. El Schoolhouse. ¿Vale? Echarlo de la llamada. Oye, acá hay un fan secreto de Schoolhouse. Bueno, no tan secreto, es evidente. Un fan evidente de Schoolhouse. Yo lo he jugado a Schoolhouse, ¿eh? Creo que soy la única persona en esta llamada. Corregidme si me equivoco y os daré un abrazo. Creo que soy la única persona que tiene el Schoolhouse en físico. Lo eres. Sí. Yo, por mi parte, sí. Lo eres. Lo eres. Yo leo una caja virtual para jugarlo. Lo hice hace no mucho. Es una especie de programa educativo, ¿no? Es un juego. Yo es que el Schoolhouse nunca lo conseguí. Yo es que no sé cómo... Te lo venden como juego, entonces... Claro, es que es un juego educativo. Exacto. O sea, aunque no sea un juego como tal en el sentido de plataformas o algo de eso, juego es. Lo vendieron en el catálogo de Sega PC como juego de Sony. Exacto, es un juego de Sony. Es que, en ese sentido, así ya metiéndonos directamente en la opinión de Sergi. Yo le encuentro razón a Sergi porque si empezamos a comparar, por ejemplo, aunque no haya salido finalmente a la venta, creo que en el sentido directamente educativo y al menos desde el punto de vista del diseño, Sonic & The Usof es un mucho mejor juego que el Schoolhouse. Aun cuando son de generación diferente. Pero es algo de que tú lo ves directamente, ves manualmente, o sea, perdón, visualmente, esos dos juegos, y te das cuenta que hay una diferencia gigante. ¿Para qué decir los memes en los que se han convertido los acompañantes de Sonic & El Bus? Cuando tú entiendes con ellos y como que se transforman estas caras muy similares a lo que estábamos conversando antes de Resident Evil 2, este chico que es el mod de las expresiones al 500%, igualito, si son una expresión que va a aterrar. No, horrible, horrible. La única que lo recuerda, pero a mí los acompañantes de Sonic & The Schoolhouse me recuerdan muchísimo, mejor dicho, a la inversa, a aquel monito de aquella campaña fallida de Encuentra al Nuevo Mejor Amigo de Sonic, que había un mono que invitaba a mí, que era una aplicación. Sí, bueno. De hecho, el Schoolhouse, los personajes esos, son tan distintos porque realmente el Schoolhouse no era un juego de Sonic, que era un juego educativo de Dios sabe, no me acuerdo del nombre del estudio, y que luego se le dijo, eh, ponemos a Sonic, y ya está. Y por eso está Sonic como pegado encima, digamos, del juego. Sí. Sonic, con esa voz, así como de, ¡hala! Yo, dentro de juegos educativos, la verdad es que hay varios juegos de Sonic educativos, primero el Schoolhouse y luego fueron saliendo más, aparte del Eduhouse que no llegó a salir, estaba también el de Sonic X, que es el único juego oficial de... Ah, el de LeapFrog. Sí. El único juego oficial de la serie, y luego salió otro que era Sonic the Hedgehog, nada más, para la sucesora de la DJ DJ, o como se pronuncia eso. Claro. Recordemos que, recordemos que el presidente LeapFrog en ese entonces era Tom Kalisky. Claro. La escondida se la enseñó a los muertos. El de la DJ DJ esa, es curioso porque todavía no existe un gameplay completo del juego, hay trocitos subidos de trailers promocionales y eso, pero no se sabe cómo es el juego entero. Está, está dumpeado, pero no se puede emular. O sea, del de Listo, el de Sonic X, ese en su momento tampoco era posible emularlo, de hecho no se puede, y tampoco había gameplay. Y me compré el juego aprovechando que lo vi barato y la consola, y fui el primero que subió un gameplay completo del juego a YouTube. Ahora ya si hay alguno más. Yo siempre voy a defender ese juego. O sea, ese juego, podrá criticársele que es un mal juego, entre comillas, que es educativo y tal, pero lo mismo que el Schoolhouse, está pensado para eso. Y como juego educativo es muy bueno. O sea, es un plataforma realmente. Para niños es muy pecho. Sí, ese Sonic sí. Pero a mí Schoolhouse, yo como juego educativo, me parece muy confuso. Intenté meterme en el papel de un niño, yo. Yo no sabría moverme. Yo no sabría moverme por ahí, tío. O sea, es que es eso, es que Schoolhouse suena a coña, pero tiene más sustos que algunos Resident Evil. Exacto. Sí, sí, es verdad. Escribe el 4Kids. Vas ahí en primera persona, abres una puerta y de repente sale un Sonic gigante. Sí. Exacto. Mr. Sonic. O te das la vuelta y lo tienes que ver. Mr. Sonic, claro. El title Mr. Sonic. Es verdad, no, sí, es cierto. Es cierto que esta mecánica de las puertas es muy al estilo Resident Evil. Sonic es un levador. Exacto. Es un juego de horror, claro. Es tanto follón que ha habido el último año con el Volding. Sonic lo hizo ya. Sonic ya hizo un juego de Volding. Es verdad. Sí, 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 pero entiendo. Y te apoyo, Sergio. Te apoyo, Sergio, con Sonic Schoolhouse. Exacto. Sí, genial. Bueno, ha habido muchos juegos de Sonic, ¿cierto? Ha habido juegos buenos o juegos malos. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el juego más infravalorado? Ese que la gente dice que es malo, pero tú sabes que es bueno. Entonces dicen, no, pero no entiendo esa impresión de la gente. Este juego igual es bueno y tiene cosas rescatables. A ver, deja de pensar. Juegos infravalorados de Sonic. A ver, te diría que uno de los así que me viene a la mente, Sonic 2006 es uno, ¿vale? Pero Sonic 2006 es un Sonic. Quizá es un juego malísimo, pero como un Sonic es bueno dentro de lo que cabe. Ya me entendéis. Pero quizá el Sonic Boom de Wii U, por ejemplo. Sí, o sea, a ver, como Sonic sí que no se parece mucho porque es un tipo de plataformas más bien Ratchet & Clank o Jackie Daxter, pero sí que tiene un potencial y visualmente, a pesar de que tuvieron todos los problemas y tal, no se ve feo al menos el entorno. Y si te lees todos los PDFs y todo lo que hay que hizo Motoband y aquella investigación así que le empezaron a pasar archivos, hay un montón de información y ves que es un juego con potencial. El cómo se llevó a cabo, bueno, pero las cosas que se quedaron ahí siguen ahí. Entonces a mí el boom de Wii U a veces me parece un poco repetitivo, pero me ha traído muchas cosas buenas y que la gente no valora. La historia, por ejemplo, a mi parecer ya es mejor que la de Colors o Generations, que dejan el listón bastante bajo. Entonces suelo fijarme en esos aspectos que la gente no se suele fijar. Oye, ahí recién mencionaste a Colors. ¿Tú eres de los que consideras que Colors está sobrevalorado? Sí y no. Depende. Sí y no. Como juego, es que yo ha llegado un momento que los diferencio. Como juego y como Sonic, como juego de Sonic. Entonces Colors como juego, si hablamos del de Wii o del de DS. Bueno, el de DS no tengo ninguna caja, el de DS es genial. Pero el de Wii, como un juego de Sonic, no me vale. Como un juego, sí. Como un juego, en ventas fue un éxito. Porque está bien, es como plataformas, tal y cual. Pero para un fan de Sonic, a más de uno, no le va a terminar de gustar. Pero porque está claro, está ambientado en un público diferente, que era el de Nintendo en su momento. Y esto pasa también con Lost Wall. Lost Wall, mira, otro juego infravalorado. Sonic Lost Wall. Sí, claro. Bueno, Lost Wall, de hecho, al final terminó siendo portea igual. Entonces, igual hubo más gente que lo pudo jugar, digamos. Porque la consola donde salió... Yo todavía la tengo, pero la tengo acumulando polvo de una manera que no te cuento. No, de verdad, sí. Ahí está. Pero ahí está el juego. Incluso Sonic Boom está ahí en el estante. Viéndome y diciéndome por qué me abandonaste. Bueno. Oye, la gente... Invitamos a la gente también que está viendo este podcast directamente en el canal de YouTube de Sonic para dejar sus comentarios para hacer. Sí, que él seguramente nos va a estar leyendo ahí. Y si no lo conocen, entren directamente a su canal. Para que conozcan su muy buen trabajo, su excelente trabajo que hace ahí difundiendo a Sonic en general. No sé yo si lo hago bien, pero bueno, se intenta. Sí, excelente, muy bien. ¿Quieres alguna otra pregunta que tengan por ahí? Sí. Sí. Quisiera hacer una pregunta ahí respecto de... ¿Cuál fue el origen del querido personaje que veo que ronda en los canales de los videos de... Muy buena pregunta. ...de Sergi respecto del famoso Sonic Chernobyl? ¿Qué es eso? Con su carita y su expresión simpática. Exacto. Vale, a ver, os lo voy a contar. O sea, la versión realista. No es la tontería que voy contando por ahí. La verdad es la historia. En parte es cierta, ¿vale? Se empezó a hacer el evento aquí este de Barcelona, de la Barcelona Games World. Y el primer año fui con un compañero que, bueno, también trabaja en YouTube y tal. Y fue el primer año, era todo muy nuevo. Y había un tenderete, un stand, con de estos peluches de lana que se hacen. Y había todos, vamos, algunos estábamos súper bien, pero vimos un Sonic. Vimos un Sonic que solo quedaba uno, ese, el que tengo yo. Ya. Que no sé si había más, ¿eh? Lo vimos. Y nos quedamos hasta de lejos, mirándolo en plan, ¿es feo o no es feo? ¿Qué le hicieron a Sonic? Por donde andú. Claro, a ver. Realmente hay un trabajo. Coser, eso es un trabajo. Entonces, ¿sabes eso de que se agradece el trabajo de que al menos haya un peluche de Sonic? Pero, el parecido, más o menos es nulo. Pero, fue en plan de, al último momento, estaban cerrando el evento, eso cerraba a las 8, 8 y media. Y eran, y 50 y pico, las 7 de la tarde, 50 y pico. Y le digo a mi amigo, vamos a por él. Y me lo llevé. Le fui a la chica que trabajaba allí y todo ese sitio le digo, me llevo el de Sonic. Y bueno, me costó 12 euros, pero, mira, en ese momento no iba mal de dinero. Y me apetecía llevarme esta tontería y digo, esto tengo que enseñarlo. O sea, esto no lo puedo dejar pasar. Y a raíz de ahí, pues mira. Claro. Encontré que podría crear un personaje así, más o menos gracioso, con él. Y pues, por ahí va. Simplemente nació de ahí. Y ahora han hecho una película con él. Sí. Yo que sé, pero, se llama Sonic Chernobyl por el hecho de que mi amigo dijo, es que parece que lo hayan sacado de Chernobyl, con malformaciones. Y yo, ya está, Sonic Chernobyl, iSonic moderno, clásico, boom, Chernobyl. Chernobyl. Y ya está. El universo expandido de Sonic cada vez más. Exacto. Claro. Cuando hagan, cuando hagan, cuando hagan into the Sonicverse, y aparezcan todos los Sonic que tú nombraste, más los de Dick, ah, el Sonic de Toei, etc. Va a estar Sonic Chernobyl también, en algún lado. Ahí tiene que estar, sí o sí. Si no, we riot. Ahí también, con el Noski, ahí, de nuestro, sí, claro. Cómo olvidar aquella broma al día de los inocentes, con Noski boom. Noski boom. Y yo recuerdo, yo recuerdo que Ashley, para la gente que, está en Sonicpades.net aquella broma al día de los inocentes, y nosotros la subimos, así nomás, por una razón. Porque Ashley me contó que la persona que lo hizo, no quería saber, no quería que se supiera públicamente que esa persona lo había hecho. Entonces, se subió, pero ahí se dejó. El Noski boom, pero es notable. Debería haber otro episodio, ah, exclusivo, para otro día de los inocentes de Sonic para esa. Exacto. Tienes que gestionarlo, eso. Va a ser un campano en un nuevo episodio de Noski. Muy bien. Bueno, ahora... Bueno, ahora que te estima la peli. ¿Cómo? Se supone que es el especial de Navidad para publicar en junio o agosto. Pero sí. Esto es una cintura, va a haber un nuevo episodio de Noski. Muy bien, excelente. Inolvidable. Es la mejor noticia que podíamos haber hablado en el podcast. Exacto. Inolvidable con el puñito. El puñito. El puñito. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso, sí. De trabajo. Saludos ahí a... Hola, muchacha. Esta fase es buenísima. No? Genial, genial. Saludos ahí a la persona secreta detrás de Noski boom. Sí, exactamente. Bueno, bueno, en el caso de Sergi, bueno, sacándote un poco más de lo que es Sonic, exactamente. Quiero centrarme también volviendo a tu trabajo, lo que es en YouTube. Y en ese sentido, sé que Ashley también puede aportar y racar, porque ellos también están metidos en esto. Yo también lo estoy, pero la verdad subo un video cada mil años. Entonces no puedo opinar mucho. ¿Qué opinas tú de estos cambios que ha tenido YouTube a lo largo del tiempo? Hay mucha gente que se está quejando actualmente con esto de los algoritmos, que no funcionan muy bien, que los contenidos que destaca YouTube son contenidos de repente que incitan al odio, cosas un poco más sensacionalistas. ¿Estás de acuerdo tú con esto? ¿Crees que efectivamente ha cambiado para mal YouTube? ¿O consideras que dentro de todo está dentro de lo normal, digamos, actualmente? A ver, yo creo que depende. Es que también pienso que esto es una lotería. Hay gente a la que no le pasa, y hay gente a la que le pasa menos, y hay gente a la que le pasa de todo. ¿Vale? Yo he vivido los tres casos. Entonces, hubo una época, cuando empezó todo esto, en la que a mí, por ejemplo, la época de la desmonetización de vídeos, yo subía cualquier vídeo, cualquiera. Cualquier título no tiene que tener nada ofensivo, y te salió esto de la revisión manual, que eso significa que el vídeo sí que está público, pero hasta pasadas 24 horas, si no haces la reclamación, luego te lo validaban y sin problema. Pero claro, cuando tú subes un vídeo, el impacto de las primeras horas es vital. Entonces, eso tú no lo cobras. Y claro, si tú comes de esto, vale, yo me pago mis cosas, mis estudios con esto. Entonces, pues, era un poco, no te mola. Si fuera, ah, bueno, pues es que no ha ganado nada. Vale, sí, hasta ahí está bien. Pero si necesitas el dinero, y claro, esto a día de hoy se considera un trabajo. Entonces, jodé bastante. Y luego está el caso de que de vez en cuando sí que te ocurren cosas raras. A mí, por ejemplo, de hecho, hace poco, a la gente le llegaba una notificación al móvil de como que había subido un vídeo, y era un vídeo que yo subía hace tres meses. Y es en plan, raro, sí, sí, es raro. Y pasó, era el Sonic World 3DS. Y fueron las dos primeras partes, y a la que llevo la segunda le dije a YouTube, oye, ¿qué está pasando tal y cual? Y no me solucionaron el problema, pero bueno, quiero pensar que se arregló mágicamente. Esperamos, esperamos todos. Después va a llegar la notificación, mi primer vídeo en YouTube. Claro, es que tú imagínate que te salta algo así, y dices, ¿pero esto? Y pues nada, a ver, también te digo, hay gente que ese vídeo, por ejemplo, no lo había visto, y he dicho, ah, no sabía que había subido esto, y yo, pues no debería saberlo, pero oye, bien por ti. Y luego está el que no ocurre nada, simplemente, pues bueno, YouTube te deja tranquilo. Entonces lo que te digo, tenía un amigo que se pagaba el alquiler con YouTube, y claro, le pasó a casco por desbonetización pura y dura, hasta le llegaron a meter un strike por algo raro, y un caos. Y claro, tiene que pagar luz, aguagas, más comida, pues lleva un poco apurado. Claro. Es depende, es lo que digo, es una lotería. Como te toque, reza para que sean dos días. Si no, tienes que mover muchas fichas, y es muy pesado. Muy bien, oye, y Sergi, básicamente, para la gente que quiere iniciarse en esto, que ve tus vídeos y dice, oh, a mí también me gusta Sonic, o cualquier otro videojuego, o cualquier otra temática, y dicen, oh, a mí me gustaría hacer vídeos de esto. ¿Cómo tengo que empezar? ¿Qué es lo que hay que tener para poder plantarse en YouTube y poder empezar a generar contenido de manera regular? Vale, bueno, yo a ver, esto alguna vez me lo han preguntado, la última vez que di una charla fue hace ahora ya dos años, en el Salón del Manga, y me preguntaron que qué eran los conceptos básicos, y yo siempre he pensado que, uno, que subas lo que quieres, lo que te gusta, siempre y cuando no sea algo rollo maltrato, que más de uno ya lo ha hecho. Claro. Algo que sea ético, correctamente. Claro, obvio. Que te guste, que disfrutes con ello, que no te lo empieces a tomar como un trabajo, porque a día de hoy en YouTube es muy difícil encontrar un hueco, porque hay muchísima gente, pero muchísima, y cuesta ver ese camino, porque somos muchas personas subiendo, la mayoría de veces es lo mismo, y cuesta, cuesta que la gente te vea. Pero sobre todo, constancia. En plan, no digas, ah, pues como no lo han visto gente, dejo de subir. Si no das un margen de tiempo, entonces, pues, no te va a ver nadie. Y es ahí donde tienes que jugar, ser constante, no decaer, y que disfrutes con ello, no. Ah, es que no me ve nadie. La idea es, que le veas algo y te guste. Si lo vea alguien o no, tiene que ser secundario. Para mí, vaya. Claro. Y entonces, pues, a raíz de ahí, vamos, yo empecé con esos conceptos. Que no tiene que pasar lo mismo, ¿sabes? Pero... No, claro, pero... Pero está bien. Claro, efectivamente, por lo menos desde tu punto de vista, desde tu experiencia, digamos, lo compartes para la gente. De que fue así como iniciaste. Entonces, lo más importante sería no decaer, básicamente. Seguir intentando. Keep on trying. Claro. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, bueno, básicamente, para la gente recuerda que puede comentar este podcast directamente en el canal de YouTube Sonic Paradise, también en SonicParadise.net si quieren dejarle algún saludo, por supuesto, o alguna solicitud a Sergi, también lo pueden hacer. Sergi, para la gente que no te conocía, digamos, que escuchó este capítulo lo de la hora de la lista, dice, oh, genial, yo quiero seguir a Sergi. ¿Cuáles son tus redes sociales y tu canal de YouTube donde la gente te puede buscar? Pues, el nombre de mi canal es, bueno, Sergi, luego lo de la N y la D, que eso tiene su historia, y luego Sega y Sonic, que, bueno, la marca de la empresa, ¿no? Y la franquicia. La N y la D era, bueno, el I en inglés, ¿no? Ant. Pero cuando estaba creando el canal, sin querer, omití la letra. La. Sí. Y tardé como, como un tiempo en darme cuenta, bastante. Y ya la gente, cuando te empieza a conocer, a conocer por ese nombre, ves como, no lo toques, porque pueden cambiar muchas cosas. Y no sé, estéticamente dije, mira, ahí se queda. Y ya está. Y no sé, por Twitter es lo mismo, por Instagram es lo mismo, que bueno, Instagram no es solo Sonic, a veces me da por subir, yo qué sé, me gusta la fotografía, a veces subo fotos, o subo alguna tontería, pero, sí, generalmente, es Sonic todo lo que subo. Muy bien, excelente. Excelente, sí. También, bueno, va de la mano también con lo que uno sube, digamos, y pasa lo que le gusta. Claro. Claro, claro, entonces ahí, por supuesto, pueden seguir a nuestro amigo Sergi. Oye, Sergi, de verdad, te queremos agradecer por esta entrevista que nos diste el día de hoy. De verdad, mucha gente, sabemos que sigue tu canal, sabemos que le gustan tus contenidos, y sé que para mucha gente va a ser un honor tenerte acá, como también fue para nosotros. Así que, muchas gracias por venir. obviamente, si tienes un tiempo, te puedes quedar con nosotros, digamos, porque vamos a seguir hablando de Sonic ahora justamente lo que ha pasado y lo que va a pasar con Sonic. Vale, me voy a quedar una media horita, pero antes de nada, que gracias a vosotros, porque, sinceramente, no sé, para mí esto es importante, porque, claro, es lo que te digo, llevo conociendo, digamos, esta sección durante años, pero nunca se me planteó la idea de estar dentro como invitado, ¿sabes? o sea, si te queremos contar que nosotros a lo largo del tiempo también hemos tenido gente que ha venido justamente como invitado y les ha gustado tanto estar acá que se han quedado y han participado con nosotros durante mucho tiempo, así que, bueno, si efectivamente tú tienes tiempo, te gustó estar acá y se da la oportunidad de seguirnos acompañando en el futuro, las puertas están abiertas, o sea, si tú quieres ser parte del podcast, ¡adelante! Sí, yo creo que eso se avisaría, claro, sí. Claro, claro que sí, ningún problema, por supuesto también, si salgas también algún vídeo importante que quieres promocionar, por supuesto acá la lista está abierta para ti cuando quieras venir, ¿ah? Si quieres venir siempre, adelante, ven siempre, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí, no, al contrario, gracias a ti, Ser, y de verdad, por esta entrevista que nos diste y vamos a ir directamente con lo otro que tenemos para el día de hoy porque han pasado cosas, querida Ashley de Drama, han pasado cosas, esta semana han habido noticias, han habido leaks y han habido rumores, rumores raros, ¿qué han ocurrido? Rumores muy raros de cosas muy raras. A veces pasa, cada vez es más común, a veces pasa, bueno, en Sonic pasa mucho, digamos, esto de los rumores raros, sí, cosas raras que pasan de repente. Estos raros que pasan y luego se cumplen, como los de aquel Sonic extraño que estiraba los brazos que la de este extraño. Claro, es un gran ejemplo aquel, sí, exacto. Me da risa porque siempre recordamos esa historia que ahora le hizo, pero para la gente que no lo sabe, el tema del huerjo se supo mucho antes, se supo, creo que fue en 4chan, creo que fue, donde apareció alguien con el nombre de Ventos, mira, más encima Ventos, ¿cuánto tiempo? Bueno, Ventos diciendo, oye, ¿sabes qué iba a nacer en Sonic con brazos extensibles y que se va a transformar en lobo? Obviamente nadie lo pone en cuenta porque sonaba demasiado ridículo para que fuera verdad. Y fue verdad, como después de, ¿cuánto? ¿un par de años? Algo así, terminó siendo verdad. Un año, un par de años, sí, terminó siendo verdad, así que sí, se han escuchado cosas raras. Sí, pero en este caso los links que había ahora no creo que sea cierto. Así que... Uno, es que de verdad uno nunca sabe. No, uno nunca sabe. Ya con eso, ¿qué pasó? Me quedó claro y uno nunca sabe. Puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo entretenido también. Sí. Bueno, en este caso, ya que estamos hablando de ello, es sobre la película. Han salido para... Dios mío, Dios mío, ¿por qué existe eso? ¿Todavía existe? Mamá, ayúdame. Pero hay que hablar de ello, ¿eh? Sí. Lamentablemente. Habla por ahí, apareció, creo que fue en Reddit, bueno, en cualquier caso, apareció en internet una pequeña sinopsis con spoiler de cuál sería la trama de la película de Sonic. Ay, Dios mío, R. Tengo miedo. Ashley, tengo miedo, tengo miedo de esto, tengo más miedo de que tenía antes y creo que va a ir encrechendo con el tiempo. Para tenerlo, desde luego. Sí. Pero bueno, lo que dicen estos rumores es que básicamente Sonic es de otro mundo y... Que ha tenido hasta mal. Sí, bueno, eso yo creo que nos lo esperamos medio que vayan a utilizarlo todos. ¿Como Sonic? Sí, como Sonic es y es un recurso muy difícil de usar. Bueno, dice que Sonic llegó a la Tierra siendo un bebé y que iba al colegio en un colegio normal como un niño normal. ¡Qué dos niños! 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 ¿Qué dices? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Con su mochilita. ¡Ashley, para! ¡Ashley, detente! ¡Detente, Ashley! ¿Qué dices una vez en un pueblo? ¡Ashley, detente, por favor! ¡No sigas! ¡Mi corazón! Bueno, aguantas el dolor hasta el final y luego lloramos. Vale. ¡Méfiles, por favor! ¡Méfiles, tírame un rayo al pecho, por favor! Ya, ok. Adelante. Bueno, Sonic es un niño normal que va a un colegio normal. Bueno, un niño, si quise, se lo puede llamar. Un niño normal no es. ¡No! No son las palabras que yo elegiría, ¿no? Claro. El único. que va al colegio con los niños normales y tiene pequeños problemas con el hijo de un señor llamado Roborni. Este es... A ver, si esto lo has sacado de un fanfic, dime que... Es lo peor. No, no está escrito por Ken Penders, ¿eh? No, esto de verdad, esto es real. No, no, por favor, no, 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 no. Y yo ya lo había leído, pero todavía no lo creo, de verdad me río. Antes de que salten las alarmas, es real, el leak. Todavía no sabemos si es real, real, pero está ahí. Yo creo que... Yo creo que... Dejemos que fluya, ¿vale? Dejemos que fluya. Dejemos que fluya, ¿ok? Dejemos que fluya. Dejemos que fluya. Dejemos que fluya. Adelante, te escuchamos. Esperamos que sea falso. Pero bueno, yo continúo, luego lloramos, ¿vale? Vale. que básicamente, el hijo de Robotnik le hace bullying a Sonic. Así que un día Sonic se enfada y le pega una paliza al hijo de Robotnik, así que su padre va a... que hace una alianza con un policía que se llama Tom y va a viajar hacia San Francisco para encontrar esos anillos mientras que Robotnik le sigue persiguiendo para... No sé, supongo que venganza por haberle pegado una paliza a su hijo una vez en el instituto y básicamente esa es la trama. Sonic quiere coger los anillos para volver a su mundo y Esman quiere darle pal pelo porque le pegó a su hijo. Madre de Dios. De verdad, yo les quiero decir algo. Hasta ahora, para mí, el horror más grande que he visto en la franquicia es Sonic the Hedgehog Genesis para Game Boy Advance. Pero esto lo supera en mil por ciento. O sea, de verdad, esto va a ser lo peor que se haya hecho en la historia del inicio. De verdad, no lo puedo creer. O sea, ya, efectivamente, lo habíamos compartido en un chat interno que tenemos del sitio y ya lo había leído, pero es que sabes que todavía no puedo creerlo y ¿sabes qué es lo peor? Es que considero que eso sí va a ser verdad porque no me extrañaría porque la gente que está detrás de la película sabe tan poco de Sonic y le importa tan poca la identidad de la franquicia que yo me creo que esto va a ser así. Y es horrible. Es horrible. Es muy horrible. Madre de Dios. Es básico. Para mí, básicamente, cuando terminé de leer eso, era como si, de repente, la película de action de El Grinch con Jim Carrey y esta película de animación megamente tuvieran un hijo y ese hijo fuera algo de color azul peludo y ese hijo de color azul peludo estuviera viendo una maratón de Sonic X pero solo las partes con Chris para aprender actuación. ¿Ahí? Y para aprender personalidad y características. Y de repente entrar en Hollywood y por obra del destino consiguiera escribir sobre una película y escribir esto. Claro. Exacto. Sí, yo creo que la verdad la gente detrás como que vio algunas imágenes de algunos juegos, vio que Sonic refugía a niños y dijeron ya, ok, esto... Nada, ¿qué son las Kiosemers? ¿Qué son las Kiosemers? No, abajo. Afuera. ¿Qué son otros enemigos? No, afuera. ¿Qué son... ¿Qué Sonic tiene amigos? No, Sonic tiene un solo amigo. El policía, ¿vale? Entonces, como que la gente que está detrás de esto se sabe que no tiene idea de Sonic y no les interesa aprender tampoco. No les interesa aprenderlo tampoco. Y hemos hablado acá mil veces, pero nunca va a ser suficiente de que Sonic tiene mil y una historias que han demostrado que la película de Sonic podría funcionar haciéndola de otra manera. La misma saga de los Adventures, o sea, perfectamente esta película podría haber sido una disaster movie con una ciudad destrozada por un monstruo gigante que habría aparecido en la ciudad y perfectamente Sonic al mismo tiempo podría venir de otra dimensión y no habría ningún problema y siempre y cuando por supuesto conservar su diseño original como corresponde. Pero no, o sea, hicieron este bodrio esta cosa que se les ocurrió que se la sacaron de ahí mismo donde no pega el sol y no van a echar pie atrás. Entonces, yo de verdad creo que esto puede ser verdad y no me sorprendería. No me sorprendería. como sea verdad esto va a dejar por buena a Dragon Ball Evolution. Qué horror. Qué horror. Bueno, eso es bien difícil, pero quizás, 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 es altamente probable, es altamente probable. No, pero de verdad es el horror máximo lo que se sabe y insisto, no me sorprendería que fuera verdad. Y lo que me da lástima es que es tanto potencial desperdiciado, o sea, hay tantas cosas que se podrían haber hecho y que no se van a hacer. De verdad que yo me siento muy decepcionado obviamente por la visión que eligieron hacer pero también por el potencial perdido que hay en esto. Podría haber salido algo muy bueno, muy bueno, pero al final no. Tenemos de ejemplo algo muy bueno, el cameo muy presente de Sonic en la segunda película de Rompurral. Ahí. Sí. Sonic con el meme del libro. El libro y el Wi-Fi. Ah, claro. ¿Dónde el Wi-Fi es el internet? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí, exacto. Efectivamente. Y no, de verdad, a mí por lo menos me suena convincente porque de verdad no tengo ninguna esperanza de esta película de nada. Bueno, excepto Jim Carrey a lo mejor. ¿Con qué haga un Sonic, perdón, un Eggman un poco más decente que se vio en la LeBach de Eddie LeBron? Yo ya es como ah, ya, ok, bueno. Sí. Porque ya, de verdad, no espero más de esto. Para mí, mi única esperanza de que salga algo medianamente rescatable y que la segunda es Jim Carrey. Bueno, yo iría a verla por Jim Carrey, o sea. Yo también. Sí, sí. Claro que sí. Sí, claro. Es como lo único rescatable. Algo, sí. Vamos. Claro. Y es más, mira, y esto es lo peor, como está tan mal hecho todo y está tan mal planteado todo, y seguramente lo que se va a ver en el cine también va a ser malo porque si la teoría es mala y si la estructura es mala, todo lo que construyes encima va a ser malo también, o sea, eso es inevitable. me parece a mí que incluso Jim Carrey como personaje también va a ser desperdiciado. Estoy casi seguro de que incluso el Eggman que vamos a ver no va a ser el Eggman que podría haber sido. Espero que no. Porque obviamente Jim Carrey obviamente tiene un talento y podría ser perfectamente cualquiera de los Eggman que hemos visto. Un Eggman gracioso, un Eggman maligno, un Eggman equilibrado, cualquier Eggman que hayamos visto en cualquier continuidad de Sonic. Podría haberlo hecho perfectamente bien. Pero a mí me parece que como están planteando el guión de esta película, creo que como él se va a servir al guión, como tiene que hacerlo cualquier actor, el Eggman que vamos a ver al final también va a ser un potencial desperdiciado. Creo yo. Yo es que creo que si es así, si es buena verdad este guión, va a salir muy poco. Va a ser la típica película de la que vas a decir mi única esperanza es la Jim Carrey y sale cinco minutos de la película. Espero que no. O sea, espero que no porque tendría que ser enemigo malo. Pero tiene que salir bastante. Y, ojo, me imagino porque esto es otra cosa que la gente no come en cuenta porque hay cosas que nosotros obviamente como somos fans de la franquicia damos por asumido. Como que por ejemplo el Dr. Robotnik es alguien que maneja muchos robots y tiene mucho dinero para hacer muchos robots. Y quién sabe a lo mejor si en esta película efectivamente el Dr. Robotnik hace otras cosas. Y a lo mejor ni siquiera hace maquinaria con robots. Porque han cambiado tantas cosas. Claro, ese tipo de cosas. Porque han cambiado tantas cosas que a lo mejor el Dr. Robotnik en realidad va a ser, no sé, un político o un empresario como el Bison de la leyenda de Chun-Li. Así. Un médico, ¿no? Dr. Howl y Dr. Robotnik. Claro, claro, va a tener ahí su Ph.D. Exacto. No, es el horror. El horror, sí es el horror. Sí es el horror. Así que yo de verdad Jim Carrey en la, o sea, más bien la actuación de Jim Carrey es lo único que a mí me mantiene con ciertas esperanzas de que el barco no se hunda, ¿cierto? Pero no, nada más, yo no espero nada más de esta película. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra impresión, creen que algo se puede salvar, algún potencial de salvar se tiene, pero yo no, yo no. Yo creo que sí, yo creo que hay algo, hay algo raro en el ambiente de la peli. Todo esto de los memes que están saliendo de la cuenta propia, creo que hay algo, hay algo que nos estamos dejando y que ellos son conscientes. Entonces, no sé, creo que hay algo que puede salir bien, porque al menos el humor que le están poniendo en las redes sociales retuiteando los memes de la propia gente y tal, yo creo que de ahí puede salir algo, en plan, que nos estén tomando el pelo a todos. Son discusiones, pues estamos ante el mayor troleo de la historia, o estamos ante el mayor escaso cinematográfico a la hora de adaptar al guardín de la historia. Bueno, nosotros lo hemos conversado acá varias veces, esto de que está la posibilidad que cada vez es más mínima por lo demás, pero está la posibilidad de que efectivamente esto todo sea un gran troleo, o como decía Rackard, que a lo mejor el Sonic del póster en realidad es el Dr. Eggman disfrazado de Sonic, como en el corte menos de year, de Sonic Jam, y que en realidad el Sonic que esperamos sea mucho más cercano al Sonic que conocemos, y que el Sonic va a aparecer en la película sea mucho más cercano al que conocemos. Hay gente que todavía tiene esa esperanza, o sea, si es que efectivamente pasara, créeme que yo voy a ser el primero en que voy a decir no sabes que me voy y voy a irme de este mundo y voy a cerrar la puerta por fuera, voy a tomar un cohete, voy a ir a la luna y voy a cerrar la tierra por fuera, chau, muchas gracias a Dios, porque habré sido víctima con muchos de, como dice Rackard, el mayor troleo cinematográfico no sé yo si es que efectivamente las cosas van para allá, porque, por ejemplo, creo yo que la reunión que tuvieron hace poco Aaron Weber, Takashi Suka con miembros de la producción de la película fue por algo, no creo que haya sido así como para definir ciertos detallitos que quedaban, no, no, paramos de ser que está llevando el asunto, paramos de ser que está llevando el asunto ahí y ellos ven cómo hacen su película, cualquier feedback te cega, cega y ya se los entregó, pero hubo una reunión hace poco y yo creo que hubo una reunión para esa razón, entonces, si es que efectivamente todo esto fuera un troleo de parte de Paramount, no sería necesaria una reunión con los creadores de Sonic, para entregar, para que los creadores de Sonic, cierto, entregaran su visión como Sega, porque simplemente Paramount diría, no, tranquilo, si, mira, este es el diseño real, esto es un troleo, pero por favor no lo cuenten a nadie y ya, pero si existió esa reunión, que se supo, y de hecho hay fotos de ella, yo creo que es por algo, o sea, yo creo que efectivamente se dio esa instancia, porque alguien, no sé si Sega, no sé si Paramount, pero alguien, dijo, oye, ¿sabes qué? queremos reunirnos porque queremos saber qué está pasando, porque no entendemos qué está pasando, ¿no? Yo creo que acá efectivamente Paramount se metió a una franquicia que ya tiene un fandom con un cierto lore, con un cierto lore, ¿cierto? Que funciona de cierta manera y que tiene ciertas ideas de cómo Sonic debe ser, qué es lo que hemos visto durante todos los años que Sonic ha existido, ¿ya? Y yo creo que ellos no lo conocían del todo, entonces se metieron a esta película, empezaron a hacer lo que se les ocurrió en la cabeza, y de repente se encontraron con toda esta ola de dislike, ¿cierto? y me emperra para decir, oye, aquí está pasando algo que no entendemos, ¿no? Y yo creo que fue por esa razón, yo creo que esa reunión se dio por esa razón, entonces, troleo o no creo que sea, de verdad no, o me encantaría, pero no creo que sea. Yo no sé, yo prefiero esperar, no me fío del todo, pero, no sé, al menos en el póster en que se le ven las piernas a Sonic con el cartelito y eso, la parte de las orejas, por poco que sea, no me desagrada en la textura de las púas y eso, está bien, claro que luego ves las piernas y dices, madre mía, pero... Claro, no, o sea, no, el horror, el horror, el horror máximo, sí, 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 exactamente, pero bueno, eso efectivamente es lo que más se ha sabido de la película, está obviamente como rumor, pero yo creo que seguramente sí será, porque no me sorprendería en lo absoluto, así que bueno, estamos por supuesto pendientes para saber más informaciones de la película de Sonic que se estrena a fin de año, pero volvamos a algo con lo que ya nos sentimos más cercanos y ya más felices, subamos el ánimo de este podcast porque nos toca hablar de juegos, aunque es lo que corresponde, antes de irnos directamente con el evento de la SXSW y empezar con nuestras bolas de cristal, hay que hablar de Team Sonic Racing, Ashley, exacto, ¿qué ha pasado durante estos días con Team Sonic Racing? ¿qué ha pasado en este mes? al parecer hay otra versión de Team Sonic Racing, ¿algo está pasando ahí? Sí, de hecho ha habido dos filtrados, uno en el que se han filtrado los logros que va a tener el juego, concretamente de la versión de Team, pero bueno, van a ser lo mismo en todo, en los que no se revela mucho, pero sí que revela que va a haber siete mundos diferentes, recordemos que cada mundo tiene varias versiones del mismo circuito, por así decirlo, algo parecido al primer Sonic Sonic, SEGA así que podemos esperar que haya bastantes circuitos para jugar, yo no estoy segura pero creo que eran tres circuitos por mundo los que dijeron que iba a haber, en el original había tres por cada zona, sí pero en el Team Sonic Racing no han dicho cuántos son, creo recordar que eran tres, de hecho si lo dijeron, en una de las primeras entrevistas dijeron que había unas siete zonas de hecho que coincide con los capítulos que hay en los logros y tres circuitos por zona, pues entonces van a ser bastantes circuitos, sí pero me parece que hay misiones dentro de él, en las capturas de las revistas se ve como un tablero de Planet Wisp con diferentes, hay más de tres circuitos, es decir, igual tienes que hacer, acelera tal cual, no sé qué, como que te lo mezclan, ¿sabes? Claro, yo lo que pienso es que va a ser como el transforme en su modo carrera, sí, sí, exacto, lo mezclado. lo que yo pienso que va a ser porque los logros no es siete zonas sino siete capítulos de historia, entonces lo que yo me imagino que serán son siete zonas que es lo que más o menos habían comentado con sus tres circuitos para lo que son las carreras del modo copa o modo arcade o lo que sea que tenga para jugar normal y luego en el modo historia en esos circuitos habrá misiones que es lo que es el modo historia y lo que era el modo misión del transforme en su día. Claro. Sí, en cualquier caso más o menos tenemos una idea aproximada de lo que va a ser la duración del juego. Eso sí, seguimos sin saber apenas nada de él porque salió un vídeo que por cierto se filtró de las músicas y te perdemos te perdemos Ash ¿se puede repetir por favor? Ash ¿ya ha vuelto ya? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Que decía que más o menos podemos tener clara cuál es la duración del juego pero que aún así seguimos sin saber apenas nada del juego porque salió subieron este vídeo que se filtró de las músicas y luego ya lo subieron oficialmente y sí se ve un poquito de gameplay pero es que volvemos a las mismas solo están enseñando las músicas ¿qué pasa con este vídeo? ¿por qué no enseñan el juego? ¿por qué no sacan un trailer de gameplay? ¿por qué no enseñan gameplay? Es raro muy raro cuando apenas falta un net para el tratamiento Sí, claro yo acá lo he dicho mil veces Sumo Digital no está en su mejor momento de hecho está en un momento muy malo y acá quiero pensar que no ojalá que no pero no me sorprendería que Sumo estuviera dándole este juego al tratamiento Crackdown 3 donde ah pues pucha nos pilló la fecha ok lo retrasamos después uy nos pilló la fecha de nuevo no importa lo retrasamos de nuevo total Microsoft nos va a decir que sí a todos los retrasos yo creo que acá le están aplicando el mismo tratamiento pero acá se van a encontrar con una Sega que no es muy dada al retraso que ha retrasado cosas sí es cierto porque aprendieron a palos pero no es no es así como Microsoft de decir quieres retrasarlo tres años pues vale adelante no se da lo mismo no Sega no tiene tanta paciencia entonces a mí me da la impresión ¿os acordáis hace ¿cuántos fue dos meses o así? que yo que el anuncio de Sumo diciendo que buscaban diseñadores de circuitos sí 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 ¿no os acordáis? sí yo dije que entonces decía la gente no puede ser para este juego porque con el tiempo que tiene y tal digo no 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 lo vendráis demasiado pronto que podría ser para este juego sí claro y a las semanas se dio el retraso sí sí o sea que yo se los digo una cosa hemos visto mucho más del del Crash Team Racing nuevo más tarde sí sí yo creo que efectivamente están tratando de hacer lo que pueden y a lo mejor incluso están rogando así como todos los días al borde de su cama señor tatita Dios que estás ahí arriba por favor que Sega nos deje retrasar una vez más el juego ¿no? pero yo creo que al final no va a pasar yo creo que al final el juego va a terminar saliendo y es muy probable que la razón del por qué no veamos tanto sea porque a lo mejor el estado del juego no va a ser el más indicado o sea si me preguntan a mí yo preferiría mil veces que hubiera menos contenido pero más pulido que hubiera mucho contenido y lleno de fallas no sé qué tipo de tratamiento le están dando a este juego o sea no sé si efectivamente hemos visto poco porque hay poco contenido y no quieren dar a conocer muchas imágenes porque la gente va a empezar a decir pero esto ya lo vi como lo mismo o será que efectivamente están tratando de no mostrar mucho porque van a meter muchas cosas que no están muy pulidas y el juego que va a salir a la venta al final no va a ser muy bueno pero yo creo que hay algo ahí si yo creo que pueda pasar una situación similar al Transformers cuando salió a qué me refiero con esto que el juego salió y estaba lleno de bugs en especial cuando jugabas local multiplayer que creo que ahí puede ser también el problema de este juego porque yo imagino ahora que están puliendo por así decirlo tanto el modo carrera el single player como el multiplayer online porque creo que la cosa que van a dejar de lado por miedo a que el juego les quede muy mal va a ser esto del multiplayer local que Raka lo puede confirmar que en el Transformers cuando salió eso era literalmente injugable en especial cuando pasaban más de dos o tres jugadores cuando pasaban de dos jugadores era imposible que no se veía nada entre los circuitos los circuitos que son oscuros y con poca iluminación y los fallos que tenía y demás bueno aquí nos pasamos el modo World Tour jugando a tres las puede confirmarlo y cuando salía el circuito de Burning Rangers era pues una lotería a ver cómo terminamos la carrera porque lo más normal es que te quedara por enganchar en algún sitio y no pudiera salir y bueno y la versión de tres ese también está ahí del Transformers que tú sabes bien cómo es el único juego de carreras en el que he conseguido llegar al final de la meta obviamente no ganar pero llegar al final de un circuito sin tocar el acelerador sin tocar nada nada dejás la controlación y llegas a la meta solo y da la vuelta al circuito completa el circuito de acervar en heredas sí me acuerdo que lo ponía en el modo contrarreloj obviamente porque si hay otros coches de la consola pues están ahí dando por saco pero si lo dejas solo y tiene que modo para hacer tiempos para entrenar tú dejas la consola quieta y él solo muy lentamente va andando 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 se va dando con las paredes que va redirigiéndolo y termina el circuito el problema el problema de esto que estáis hablando es que en Transformers no quiere decir que sea algo bueno ni mucho menos pero al estar centrado más en el single player y en el modo online que el modo local esté roto dentro de lo peor no afecta tanto al rendimiento del juego nosotros que lo usamos sí pero mucha gente no lo va a usar Team Sony Racing está basado en la premisa del multijugador local con el sistema de equipos desde un principio lo han dicho entonces si el problema es ese el juego está muy mal ahora mismo si basamos esa lógica en eso porque es que el juego este no está centrado en el single player de hecho el modo historia es algo muy secundario casi como una especie de tutorial para presentarte personajes ya lo han dicho el modo online tampoco el modo online está pero porque es un juego de carrera y tiene que tenerlo la premisa del juego es jugar a tres por equipos además para que puedas jugar con tu hijo con tu hermano pequeño o con quien sea y que lo disfruten sin frustrarse eso es lo que han dicho en todas las entrevistas si no vas a poder jugar bien en local y se centra en eso mal vamos si por ahí podría venir problemas y además primero también de que una cosa que le juega muy en contra en comparación tanto al Crash Team Racing que va a salir y con el Mario Kart 8 un deluxe es que la optimización del juego debe estar bastante bastante baja y si en una versión de consola ofrece que se o algo que para un juego de carrera si bien no es problema en general para este juego que son party un juego de 30 cuadros que si bien en lo personal no me desagrada no me desagradaría a mucha gente porque el frenetismo de los juegos de conducción o mejor dicho las comparaciones odiosas van a estar al día así que también está de ese lado yo os digo una cosa si lo está enraseando y sale malamente ya sabéis cuál va a ser la versión más perjudicada la versión porque el tema de la optimización y tal y no saliera en tania que saliera más tarde o retrasarán o algo igual que hicieron con el de 3D claro claro que sí pero ahora por lo menos en lo que me he fijado en esta conversación es que todos estamos de acuerdo en que la razón del por qué no se ha mostrado nada es algo malo o sea algo malo está pasando con el desarrollo del juego es evidente ya no hablando de un Sonic es que cualquier juego que se anuncia sale al año siguiente si estamos hablando de un caso por ejemplo como Kingdom Hearts 3 en su día que la gente decía que no se enseñaba Kingdom Hearts 3 ha salido genial no se enseñaba porque no estaba listo y punto y luego se han pasado enseñando claro luego no se enseñaba porque no estaba listo en ese momento y tampoco pensaba estarlo no tenía una fecha para ese momento este juego sí este juego se anunció con una fecha que ya no se ha cumplido y tiene otra fecha que también está muy cerca ya y desde entonces lo único que hemos visto ha sido un par de demos en algún evento tampoco es mucho en las que la gente ha tenido opiniones mixtas como mucho y luego no han subido casi nada subieron un trailer con cosas que ya sabíamos y luego música algo falla eso está claro sí claro y mira que yo soy optimista de hecho a mí el juego probablemente me lo compre de salida y me guste porque el tipo de juego y tal a mí me gusta pero lo que es obvio es que pasa algo malo aquí algo están ocultando sí porque es que si os fijáis el modo historia lo hemos visto solo a través de revistas japonesas en ningún momento en la cuenta de Sonic las redes no nos han dicho que hay ninguna historia no nos han dicho nada es que no sabemos nada las redes occidentales YouTube Twitter y todas estas cosas han subido música que ojo muy buena música y es para presumir de ellas porque está Craft Forty está June genial pero una cosa es presumir de la música que ya dije yo en el anterior podcast me voy a comprar el juego buscando la música y quiero la música con eso ya me lo habéis vendido pero una cosa es presumir de la música y otra cosa es solo enseñar la música es muy cantosa claro claro que sí o sea hola es un juego no es un CD de soundtrack claro por supuesto ya sabemos que el CD de soundtrack va a ser genial y me lo voy a comprar y es June y Craft Forty y lo voy a amar pero eso ya lo sé o sea me gusta que me enseñe música de June pero quiero ver el juego el juego se juega claro como se juega no sé si es eso claro sí efectivamente hay algo que está pasando con tu Sound Racing no es bueno y ya lo sabremos seguramente cuando se venga acercando a la nueva fecha del juego voy a regresar de nuevo nadie lo sabe pero SEGA no es una empresa que tenga tanta paciencia con respecto a los retrasos recién hace un tiempo se están metiendo en esto de retrasar juegos que oh my god se retrasa un juego ¿no? es como si fuera así como no puede ser esto es un fracaso esto es un no puede ser hemos decepcionado a la gente nos vamos a hacer un Araquiri todos ¿no? es como algo así es como muy oh my god que se retrasa un juego al parecer en SEGA un fracaso muy grande y no sé cuánto tiempo le irán a dar más a Sumo sé que efectivamente se retrasa de nuevo y no sé si es que efectivamente SEGA vaya a aceptar un retraso más porque no sé cómo irá eso ahí pero al menos estamos todos de acuerdo sé que mucha gente que está escuchando el podcast también lo cree así de que efectivamente Team Sonic Racing está retrasado por algo malo algo malo está ocurriendo en el desarrollo de ese juego y seguramente cuando salga a la venta vamos a tener ciertas luces y ciertos atisbos de qué fue lo que pasó no sé si al nivel de Sonic Boom cuando salió Sonic Boom después subimos toda la odisea ¿ah? le faltaba poquito para hacer como la del Sonic Extreme pero seguramente algo sabremos ¿no? algo sabremos cuando salga el Team Sonic Racing eso con Team Sonic Racing con respecto al tema del gameplay que no se ha enseñado mucho pero ¿qué hay sobre esta publicidad que está saliendo en redes sociales Ashley con respecto a algo de Team Sonic Racing que nos recuerda a viejos tiempos a viejos tiempos de Sonic & Sega vs. Racing en Java más o menos pues sí creo que es algo que realmente ya se había anunciado pero había pasado muy desapercibido el hecho de que va a haber un Team Sonic Racing para móviles ahora lo sabemos no se había anunciado se había filtrado hace alrededor de unos 6 meses que apareció en no me preguntéis cómo funciona es una web que es como una especie de recopilatorio de aplicaciones y charts y cosas así no me preguntéis el nombre no me acuerdo pero apareció Sonic Racing sin más y imágenes algo nuevo de Sonic en el coche en el Speedstar y cuando le dabas a darle a la aplicación en lugar de llevarte a la página de compra o de descarga te salía una página de un newsletter para suscribirse de Hardlight de los que han hecho los Sonic Bars eso es lo que salió hace alrededor de 6 meses y hasta ahora no ha habido nada más recuerdo eso sí es cierto bueno pero ahora ya sí se ha visto porque han empezado a aparecer publicidad en algunos usuarios en el que les instan a descargar el juego publicidad en Facebook del juego realmente en Filipinas si mal no recuerdo donde probablemente clásico lugar de softlounge de Sega probablemente ahora mismo esté en softlounge en Filipinas y ya están buscando usuarios filipinos para que descarguen el juego y lo puedan jugar y bueno realmente no sabemos nada más que eso excepto si se trata de esta filtración de que hemos estado hablando antes lo más probable es que sea de Hardlight y poco más realmente no se ve mucho hay unas capturas donde se ven coches corriendo y tal una cosa llamativa es que las capturas se ven en vertical y en vertical sí sí eso es lo que en vertical raro ¿no? es raro pero sin embargo tiene sentido porque y si no es un juego de carreras normal como por ejemplo era el transforme de móvil que por cierto me parece una versión muy buena y es un en el raro como como sol y tal es posible es posible sí bueno Hardlight hizo un crazy taxi así que pueden andar por ahí las opciones oye es un crazy taxi sí claro sí lo único que voy a decir Hardlight como siempre un 10 o sea Hardlight es como Sumo Digital ahí está ahí tratando como de unir todos los cabos ahí poniendo alambres con alambres hacia peras para que no se caigan las cosas y Hardlight un 7 tenemos a fuego listo tenemos a Solange mira ¿quieren un juego para móviles? lo tenemos lo tenemos ¿qué quieren? que portemos juegos para PC nunca lo hemos hecho pero aprendemos lo hacemos ahí está Sonic Forces o sea Hardlight un 10 Hardlight la verdad es que es un estudio que es relativamente nuevo porque a ver ya no es tan relativamente nuevo ya tiene sus añitos pero empezaron en móviles con el remake reboot extraño de Sonic Jam y todo lo que han sacado es de bueno para arriba Sonic Jam el reboot y tanto la versión original que me encanta como la versión Fever que era como una especie de spin-off del spin-off los dos son muy buenos Sonic Dash no hace falta decirlo porque ya lo conocemos es el juego el juego de más éxito de móvil de Sega el Dash 2 es el único que yo pondría un poco en duda y aún así no es malo es simplemente que se ve como que le falta algo pero cumple sí bueno está ambientado con Sonic Boom claro exacto ambientación aparte como que le faltaba cuando salió de hecho el soft launch en su día la música no se lupeaba bien los personajes tenían unas animaciones muy rígidas como que era un paso atrás del primer Sonic Dash no tendrían tanto peso puesto supongo el Forces el Forces por ejemplo de móviles exacto está muy bien es un caso raro porque luego sacaron Speed Battle y Speed Battle es otro juegazo de hecho yo considero que si Sonic Dash es para el público general lo que es Sonic el Sonic Force es lo que los fans de Sonic al menos los nuevos fans de Sonic están esperando al menos en un juego porque la cantidad de cosas que les ofrecen la cantidad y la cantidad de gente de esa comunidad que está jugando ahora yo diría que hasta es proporcionalmente la misma cantidad de gente que ve los videos de nuestro querido Sergi así que la comunidad es toda muy activa en ese juego en especial los nuevos fans de Sonic porque es un juego para celular y para todo bueno ¿cuánta gente no ha conocido a Sonic por Sonic Dash? incluso en mi trabajo tengo un colega que su hijo juega siempre me dice juega al Sonic y decía ¿cuál Sonic? y dice bueno entonces agarré mi celular y dije este sí es el mismo y era Sonic Dash yo conozco bastantes personas que encajarían en eso claro exacto o sea mucha gente ha conocido por Sonic Dash eso se habla de que es un juego muy simple digamos con algo que con una una técnica digamos que ya se sabía un gameplay que ya se conocía pero muy bien adaptado a lo que es Sonic e incluso con Boss Battles incluso ¿no? o sea así que no genial oye vamos a a despedir a nuestro querido Sergi que ya se tiene que retirar Sergi de verdad te queremos agradecer sí te queremos agradecer por haber venido y haber compartido con nosotros en esta hora de erizo de verdad oye antes de irte nuevamente repite donde la gente te puede encontrar en el caso de que no te conociera para que no se pierdan ninguno de tus videos ah pues en YouTube y en Twitter suelo estar bastante activo y en Instagram también Facebook lo tengo un poco muerto lo reconozco vale genial oye muchas gracias Sergi nuevamente por haber estado con nosotros y obviamente las puertas de la hora de erizo quedan abiertas para ti cuando quieras volver ah chicos a vosotros sois todos muy majos tú también tú también esperamos tenerte pronto nuevamente en un podcast pues ahora chicos que vaya muy bien vale cuídate que estés bien hasta luego hasta luego hasta luego oye estaba Sergi con nosotros quien se tuvo que retirar pero sí o sea efectivamente Heartlight ha demostrado tener un orden tener una técnica y tener una creatividad que se ha aplicado muy bien no solamente en el mundo de móviles sino que también le ha servido a SEGA para hacer otras cosas como el port de Sonic Forces para PC y seguramente lo van a seguir utilizando en otras tareas que no son móviles y seguramente va a seguir haciéndolo muy bien mientras tanto que sumo ahí está apenas ¿no? ¿ustedes ven a Heartlight en algún momento haciendo un Sonic o no solamente un Sonic sino que algún juego de SEGA en general potente para consolas? ojalá que es un buen aunque de momento no los veo pero bueno si le han dado la oportunidad a los de 3D porque no a ellos que ya han demostrado bastante más calidad porque de 3D supongo que será muy barato porque lo que es calidad de momento no han demostrado mucho así que yo la verdad que yo de consola por lo menos un proyecto grande a la larga quizás pero ahora mismo los veo ya no porque no les dejen o porque no quieran sino porque se han acostumbrado para bien a un tipo de proyectos que son móviles y PC o sea port de PC me refiero porque Sonic Forces de hecho es el segundo port de PC que hacen había otro juego de SEGA menos conocido no sé si era no me acuerdo era un shooter de algo que también lo portearon ellos que fue el primero ¿puede ser? no, no era otro eso lo hizo SEGA Europe también pero era otro estudio era menos conocido si me acuerdo luego lo digo algo de esto supongo ¿no? puede ser la cuestión es que ya llevan dos port de PC bastante buenos y luego en cuestión de móvil ya hemos dicho los juegos de móvil tienen una calidad enorme pero es que además ya no es solo cuestión de que hagan un juego bueno y ya está es que luego les dan contenido o sea los mantienen vivos claro en Sonic Forces han hecho el port de PC a la vez que han hecho el Speed Battle a la vez que han hecho contenido para Speed Battle y ahora acaban de sacar contenido nuevo para Sonic Dash que prácticamente lo han convertido en otro juego le han cambiado las mecánicas de subir de nivel le han metido lo de la construcción de la isla y aún así aún así ahora están haciendo Team Sonic Racing y veremos a ver si hay algo más porque hay una cosa que mencionar también ahora que has visto lo de otras sagas sí y iba comentarlo yo también pero creo que va por donde yo estaba pensando ese Chuchu Rocket ¿verdad? sí Chuchu Rocket claro ¿cómo olvidarlo? Chuchu Rocket bueno Chuchu Rocket no sabemos si es de ellos porque todavía no está anunciado oficialmente claro pero de la misma manera que se filtró Team Sonic Racing o sea Team Sonic Racing el filtraje de ayer fue porque abrieron una página de Facebook para el juego o sea que le están dando ya soporte digamos y la abrieron exclusivamente para Filipinas puedes acceder a ella le puedes dar me gusta y eso pero el contenido sale solamente en Filipinas porque probablemente habrá en sus lounge y no esta semana pronto pero de esa misma forma con el mismo formato exactamente igual se abrió al mismo tiempo una página de Chuchu Rocket con imágenes de un juego de Chuchu Rocket para móviles que no conocemos que no está anunciado y ya que hemos visto que ha seguido el mismo patrón va a salir también pronto porque no lo van a hacer la publicidad de esa forma tan rápido sino o sea que si no salen a la vez van a salir muy pegaditos y siendo el mismo patrón con el mismo diseño mismo todo igual es de ellos también os digo una cosa os digo una cosa los dos juegos de SEGA que más probablemente se han pedido para móvil y que mejor habrían encajado móvil eran Chuchu Rocket y el de los chaps claro ya has abierto la caja oye ahí no tocaste la fibra no tocaste la fibra con un Keio Garden Tiny Keio Garden para móviles ahí matas a medio mundo ahora cuando lleguemos a lo del evento hablamos si hay que comentar lo del evento antes de no sé si quieran comentar algo más de Team Sony Racing para pasar directamente al SXSW no simplemente añadir que no está no está disponible aún en Soft Lounge llevo desde ayer mirando todavía no ha salido en la página de Filipinas pero tengo cuenta de Filipinas puedo mirarlo e iré mirando en cuanto esté avisaremos super exacto ahí Alfa va a estar atento a la noticia muy bien Ash SXSW se anunció después de mucho silencio y mucho misterio que parecía que no al final sí vamos a tener un panel este año también va a ser si mal no recuerdo corrígeme Alfa que tú llevas esto mucho mejor el 15 de marzo puede ser pues puede ser estoy entre el 15 y el 16 tendría que mirarlo pero sí un día de eso de hecho ve comentando y miro yo la fecha lo voy mirando mientras pues eso en marzo vamos a tener este panel en el que de nuevo se reúne a Aronweber y se reúne su equipo para hablar sobre Sony ¿sobre qué? no lo... es el 16 de marzo 16 16 de marzo pues ¿qué pueden hablar ahí? porque ahora mismo no hay nada nada prácticamente de lo que puedan hablar sí puede ser que muestren algo de Team Sony Racing sí puede ser que hablen algo de la película pero en este tipo de eventos anteriormente donde han centrado sus esfuerzos no ha sido en este tipo de producto ha sido en otro tipo de producto otro tipo de producto mucho más cercano a Sega of America ahora ese es básicamente el hogar de Sony Mania ¿qué puede ir de ahí? porque algo hay algo raro hay porque últimamente después de tiempo en el que ya debería haber acabado la promoción de Sony Mania porque ya hace bastante tiempo que salió Sony Mania Plus de repente parece como que ha repuntado de nuevo estos esfuerzos en comunicación y en publicidad con Sony Mania con Sony Clásico hemos vuelto a tener otro episodio de Sony Mania que bueno puedes decir bueno por el especial de Navidad bonito vale sí pero es que de nuevo en los tweets de la cuenta de Sony Hedgehog volvemos a ver pequeños memes y pequeñas imágenes con Sony Clásico con Sprite de Mania y tú bueno a ver sí puede ser simplemente por tener contenido de relleno pero es un poco sospechoso ¿no os parece? a mí lo más sospechoso que me parece es lo de que hayan encajado de repente a Amy en el grupo de Mania no ya porque la hayan metido en Mania Adventures que eso es lo que tú dices es el especial de Navidad la han pedido mucho el personaje oye bonito pero es que la han metido ahí la han metido en el merchandising han hecho árbol con ella con el resto del grupo o sea está encajada ya no ha salido en un juego todavía todavía pero está encajada ¿podríamos decir DLC Amy Ross para Sony Mania Plus? quizás o quizás claro con mucho mayor ¿otro Sonic Mania con Amy jugable? quizás yo yo a ver yo no lo descartaría pero yo yo vería un Sonic Mania 2 no no lo vas a tener pero sí claro insisto lo que dije hace tiempo que el Sonic 3 and Naked no estuviera en el Mega Drive Classic será sospechoso no tú dices que se va a romper el Santo Grial a ver ¿se va a romper el Santo Grial? algún día tiene que pasar sí sí algún día tiene que pasar ¿pero qué música tendrá la del port para PC? mmm ese es un misterio que solo se resolverá si sale algún día pero algún día tiene que salir aunque no sea con su música pero tiene que salir sí estoy de acuerdo yo creo que algún día va a salir sí pero tú dices que se podría romper el Santo Grial de los ports de Sonic en el evento que se podría hacer os digo una cosa estamos en el 25 aniversario de Sonic 3 y Sonic a Naked sí y bueno igual mucha gente se quejó porque consideraron que Sega no tomó mucho en cuenta el aniversario de Sonic 3 ojo y también el 20 aniversario de Sonic Adventure sí que realmente los aniversarios de juegos no les han hecho mucho caso en general bueno el tema de Sonic Adventure fue un poco más porque incluso dieron una entrevista donde salió este tema del remake y todo entonces ahí hubo algo más por último pero Sonic 3 nada ya no solo es eso es que siempre Sonic 3 coincide con el día del evento y no se ha dicho nada cuando anteriormente parece que hace unos años que no hacen tanto pero casi siempre suelen hacer aunque sea una pequeña mención del día del erifo por lo menos un teaser en los últimos años aunque no hubiese un evento grande un vídeo un anuncio siempre ha habido un teaser de los de Mall Club de Twitter y este año no ha habido nada ni una sola imagen en Twitter bueno de hecho bueno si es que efectivamente anuncian el porso de 3S and Knuckles se cae internet vamos o sea se cae internet o sea explota todo y es muy posible que a lo mejor justamente como lo saben si es que efectivamente se cumple la bola de cristal de Rakkar que yo siempre digo que Rakkar es pitonizo del futuro es muy probable que estén apuntando justamente eso a no dar ninguna pista nada que pudiera hacer que la gente se imaginara que este port puede venir para dar la sorpresa directamente en ese evento y que internet se caiga es que es muy evidente a la mínima es algo que se ve lo que es entonces a veces cuando el río no suena sí que lleva agua y bastante bastante yo además no estoy seguro del port me encantaría y de hecho lo veo posible pero no estoy tan seguro como de que por lo menos algo de clásico hay o sea si no es el port es Mania 2 y si no es un DLC pero algo tiene que haber de clásico por lo que dice Ash del tema de la promoción que le están dando por Amy y sobre todo por lo que hemos estado hablando justo de los temas anteriores este año de Sony no hay por lo menos no se huele que vaya a haber un juego grande y si lo hay lo están escondiendo muy bien porque no han hecho ni un teaser de nada pero sí que tenemos Team Sonic Rating que lo están escondiendo y que sabemos que es posible que no salga bien que si se retrasa encima va a ser peor imagen y luego tenemos la película y ya está ahora mismo lo que mejor le viene a hacer es tener un Mania 2 o algo así para levantar ánimos este año así que no descartaría en absoluto algo del clásico ya sea Sonic Mania 2 DLC de Amy 3 Unknuckle o todo ello algo hay seguro se anuncia Sonic Mania 2 y aparte el por de Sonic 3 Unknuckles entonces ya está no no esto va a ser increíble yo diría un poco más ahí yo no diría exactamente un por de Sonic 3 Unknuckle yo diría más bien o sea si bien sería un por lo llamarían de otra forma yo diría que lo llamarían como la famosa palabra que usan hoy en día remake aunque no lo sea si le pones HD sí puede ser técnicamente los de Darkman el Sonic 1 y el Sonic 2 y el Sonic 3 también técnicamente son remake son ports pero son entraría como remaster si ven las resoluciones y tal pero es que están hechos de cero y tienen cosas nuevas eso es un remake por lo menos en sentido literal algo así como Sonic 3 R así Sonic 3 Remix Sonic 3 HD una cosa yo veo con la solución los problemas que tienen con Sonic 3 con la música si lo venden como un remake tienen la excusa para cambiarlo o para costear los licencias sí esta podría ser la solución y no lo veo para nada descabellado aprovechar la moda casualmente de remake y remaster y tal y aprovecharlo a su favor para poder relanzar el juego quitándose esos problemas que están evitando que actualmente sería un movimiento muy inteligente en lugar de Sonic Mania 2 haces un remake de Sonic 3 con el motor de Mania metes a Amy su cable a lo mejor como extra y tienes el juego del año ahora mismo para Sonic sí 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 definitivamente no veo nada efectivamente si hiciera algo de Sonic 3 podríamos decir que derechamente sería Sonic 3 San Knuckles o sea sería la Sonic 3 C sí 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 no creo que vayan a dividirlo ¿cómo lo venderían? ¿Sonic 3 San Knuckles como el port que está para ABC? ¿o Sonic 3 Complete Edition? yo creo que lo venderían como Sonic 3 Remake por el nombre que tenemos así como Resident Evil 2 Remake Sonic 3 Remake Sonic 3 R ahí Sonic 3 R con la R roja de claro Biohazard abajo claro y por ¿y por qué Remake por ahí quizá por ahí quizá esto ya es mi pequeño bole de cristal por ahí quizá empezamos a ver otras piedras además de Phantom Rue por ahí porque creo no sé no sé por qué tengo esta para decirse esta corazonada pero creo que algo de referencia va a haber con las piedras así como la de Star Wars ¿no es? las esferas de la la esferal dedicada con las esferas de Dragon 7 algo así con las piedras estas como Phantom Rue yo creo que habría 6 y algo así habría de referencia con el universo de las películas de Marvel ya ya que estamos en la especulación tiene mucho sentido lo que tú dices porque recordemos que Sonic 3 & Knuckles la versión completa de Sonic 3 tiene este tema de las super esmeraldas que tuvieron que ponerlo por un tema técnico y digamos como para dar cierto reward cierta recompensa crearon a Hyper Sonic Takashi Suka nos recuerda con mucho cariño a Hyper Sonic es como es como vergonzoso un poquito el tema de Hyper Sonic porque él considera que con Super Sonic es suficiente recordemos que hace poco en en una conferencia cierto él dijo sin nombrar directamente a Dragon Ball pero él dijo que no quería meterle más transformaciones a Sonic porque no quería que se pareciera a cierto anime japonés en donde el protagonista se transforma una y otra y otra vez con transformaciones que no se detienen nunca asumiendo de que efectivamente ya no estén las Super Emeralds el juego es muy largo tiene muchos niveles porque son dos juegos básicamente una parte 1 y una parte 2 al menos entonces si le quitas las Super Emeralds la gente te va a reclamar te va a decir ¿por qué le estás quitando las Super Emeralds? entonces si es que las quitas tienes que poner algo para reemplazarlo asumiendo de que efectivamente sean a lo mejor más Phantom Rui ahora están las 7 Phantom Rui del caos efectivamente las ponen dentro del juego las conseguimos como jugadores las desbloqueamos ¿qué sale de eso? porque tiene que salir algo tiene que haber una recompensa mira 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 con la moda actual que está teniendo la serie Dragon Ball un Sonic Ultra Instinto no quedaría mal pero es que ya sería Hyper Sonic ya sería Hyper Sonic recuerda que claro porque recuerda que en Sonic Mania de hecho las habilidades de Hyper Sonic se las tuvieron que poner en Super Sonic o al menos gran parte de ellas de hecho este brillo así ¿cómo decirlo? este brillo tremendo que deja Hyper Sonic cuando tú andas con él y corres con él no tiene Super Sonic en Sonic Mania y varias cosas de Hyper Sonic las pusieron en Super Sonic para justamente hacer una referencia a Hyper Sonic porque no estaba entonces claro básicamente tú me dices un Sonic Ultra Instinto puede ser pero ese es Hyper Sonic si es Hyper Sonic es lo más poderoso que hay Hyper Sonic te hace un doble salto elimina todos los bandings en pantalla es poderosísimo bueno podrían decir vaya más allá ojo eh Ambion y un Super Sonic Mega Sonic Mega Sonic es azul ya pero un azul más clarito y con los pichos para arriba Super Sonic Blue Super Sonic Blue eso se podía hacer en Mania ¿sí? era un bug era un teaser claro 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 no pues hablando hablando completamente en serio no sé no sé si transformación porque de hecho con las transformaciones estoy un poco estamado porque de hecho Mighty y Rey no tienen transformación de hecho estuvieron tiseando que podías conseguir las esmeraldas que podías hacer cosas con ellas que por supuesto iba a haber algo y luego no tienen transformación son brillitos no hay no hay un Super Rey como tal entonces pobrecito claro pero de hecho Tails en los clásicos tenía lo de los flikis y tenía el pelo el flequillo para arriba tenía un cierto cambio eso no está en Mania eso no tendrá técnicamente Hyper Tails con las y Pérez Meraldas o sea las Super Emeraldas de los grandes de los flikis sí por eso él tenía transformación en los clásicos pero ojo pero ojo recuerda que Super Tails tú lo desbloqueabas solamente con las Super Emeralds sí sí ojo con eso porque Super Tails no estaba con las KS solo con las Super Emeralds y ahí salía el tema pero las han quitado las han quitado de Mania por eso no hay claro han ido buscando excusas para eliminar las transformaciones y las que podían haber hecho de cero no las han hecho claro exacto por eso digo que no creo que hayan no creo que hayan transformaciones no es por eso porque han ido se han salido del camino que podían haber seguido específicamente para quitar las que había exacto pero es que ese es el tema porque si tú haces una versión de Sonic 3 a No Calls o una versión de Sonic 3 completa y le quitas las Super Emeralds la gente te va a reclamar igual sí sí no por supuesto entonces claro efectivamente hay que poner algo más y en este caso con razón porque Mania es un juego nuevo pero de este ya estarías quitando algo exacto exacto entonces sería un demake al final una cosa así lo que sí que veo yo hablando más de tema argumental no solo de transformación estábamos hablando de la posibilidad de un Mania 2 o de un remake de Sonic 3 y digo yo ¿por qué no las dos cosas? pero juntas es decir imagínate una historia después de Sonic Mania Plus porque sabemos que coge Batman el Rubí de nuevo imaginaos una historia después de eso que la ilusión que hay en este caso sea Sonic 3 entonces hace las veces de remake de Sonic 3 pero encima tienes continuación y puedes cambiar cosas al ser una ilusión es decir puedes añadir una transformación un ataque nuevo a un jefe cosas así y funcionaría de ambas formas además porque están conozcados pero lo que me lo he echado para atrás la idea es que si ya se quejó bastante la gente de reciclaje en Mania si coges un Mania 2 si reciclas todo Sonic 3 claro no pero eso no sería un Mania 2 me refiero que haría las veces de ambas cosas pero sería un remake de Sonic 3 se vendería como un remake y que la historia del remake empiece después de Mania Plus por ejemplo pensad en Pokémon Pokémon tiene el remake de Rubí y Zafiro que hace las veces de Rubí y Zafiro pero no es en la misma historia luego es otra línea temporal y hay cambios y hay de todo pues una cosa así Dios mío es la que se puede montar ahí con la disputa de Sonic CD va antes o después si no no olvídate un caos gigante bueno la cronología de Sony va a sufrir mucho si pasa eso bueno ojo recordemos que alguien sigue pensando que hay cano en la saga tal como tal como hablábamos en el podcast anterior recordemos que ahora la cronología no es la misma que estaba antes de Sonic Generations pero es otra entonces pueden empezar a construir cosas nuevas entonces es una posibilidad digamos ¿no? es la que se puede pero claro efectivamente como tú dices la que se va a armar ahí con no 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 me quiero ni imaginar la que se va a armar ahí ¿no? pero de todas maneras sería muy bonito y muy agradable que volviera a ser Nintendo Heroes en un port en condiciones ¿no? y que con cositas nuevas sería muy muy genial ojalá se dé bueno aparte de lo que son los juegos como tal algo en los cómics vamos a tener estoy seguro sin duda sin duda alguna de hecho está estaticeado ya no han dicho específicamente que para este evento pero han dicho que tienen muchos anuncios para este año y que vamos a verlos más pronto que tarde así que blanco y en botella exacto muy bien oye un tema pendiente que tenemos con la gente es comentar el tema de los cómics ya nos da ya nos da para hacerlo hoy pero les quería dejar la tarea de que para el próximo podcast comentemos el tema de los cómics aunque sea un ratito me parece bien de cómo han ido estos cómics y cambios han tenido porque créeme que mientras hay algunos todavía pensando en los juegos todo el fandom de Sonic en internet está hablando del virus en los cómics están todos hablando del virus todos todos entonces hay que comentarlo también así que vamos a comentar sobre los cómics de IDW en el próximo podcast prometido para todos ahora algo que teníamos pendiente desde el podcast pasado dijimos que no íbamos a comentar y efectivamente tenemos que hacerlo una idea de Ash que por supuesto tenemos que aplicar porque ya se la prometimos a la gente ¿qué nos depara el futuro de Sonic? chao hemos tenido ¿cómo? chao sin destrucción ah yo te entendí chao ojalá 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 no pero efectivamente hemos tenido el último tiempo como que ha habido una especie de recuperación de Sonic sobre todo con Sonic Mania al menos a ojos de la prensa internacional y como que se está estabilizando digamos a nivel de opinión general porque los fans siempre seguimos todo de Sonic eso está claro pero ¿qué es lo que nos depara el futuro como tal? ¿qué es lo que Sonic nos tiene preparado? y sé que efectivamente eso va a ser algo bueno vamos a tener un repunte de Sonic al menos sin opiniones generales Sonic se va a mantener o en el horizonte vemos que a lo mejor no va a lograr mantener el momentum y va a volver al ojo de críticas yo veo que va a volver a las críticas porque ¿realmente ha salido alguna vez? vale, sí Sonic Mania ha tenido muy buenas críticas pero solo eso ya con Sonic Forces otra vez volvieron a la carga y ya Sonic Funka fue bueno etcétera aunque los juegos realmente no estoy diciendo que los juegos próximos vayan a ser malos para nada porque de hecho no sabemos absolutamente nada pero a nivel de crítica es complicado porque la crítica es como tan cerrada de mente que es muy difícil que realmente vayan a de repente cambiar y decir bueno no es que Sonic Mania fue bueno y Sonic Mania 2 fue bueno Sonic ya vuelve a ser bueno no es que es eso mañana te anuncian un Sonic Mania 2 y es mejor que el 1 te meten más te meten todos niveles nuevos es la leche dice vale es el mejor Sonic clásico de la historia ya están otra vez otra vez a vivir de la nostalgia como les funcionó el primero ahora vas a sacar otra vez lo mismo una y otra vez crítica va a haber siempre haga lo que haga me decidas o no es otra cosa pero las críticas no se van a ir de hecho nunca se han ido desde el primero desde el primero así que ya bueno los fanzones deberíamos estar más que acostumbrados aunque nos cansemos y nos desfaremos por todos los motivos del mundo pero desgraciadamente eso viene implícito es como ser de la reti es que además cuando sale un juego que no está criticado veas el caso de Colors en su día ahora Mania incluso en esos juegos no saben callarse las cosas malas o sea no pueden decir Mania es un juegazo es muy bueno es una vuelta a los orígenes no sé qué no pueden decir eso sin decir es que Sonic ha estado muerto cinco años siempre vamos a tenerlo la espinita va a estar siempre ahí incluso cuando están bien las cosas todos esos artículos todos esos análisis que empiezan con Sonic no lleva una buena época Sonic ha tenido una época un poco mala Sonic lleva arrastrando problemas desde todos todos sean cuando sean lo leas cuando lo leas sea de ahora sea de hace diez años sea de hace veinte siempre así que si uno no ve que de repente la crítica vaya a cambiar y vaya a pensar que Sonic es una de las mejores franquicias desgraciadamente eso no me va a dar hay estas fuerzas que ya calidad aparte ya no estoy diciendo que sea juego mal o mal o que te guste más que te guste menos es que antes de salir desde el primer teaser ya en el momento en el que se anunció Mania ese juego estaba sentenciado porque no era Mania simplemente que luego ya saliera mejor o peor es distinto pero es que un mes antes de salir y seis meses antes de salir y un año antes de salir ya era una mierda porque no es Mania porque no es el clásico no es mi infancia entonces que más da si siempre va a estar ahí eso eso lo vamos a tener siempre tal que salga el juego que salga si por eso que lo que tenemos que esperar es que los juegos salgan buenos y los disfrutemos y que vendan bien porque si desde luego si tenemos que esperar que lo que se llama prensa especializada que bueno eso sería para hablar en otro momento lo que es la prensa especializada que está aquel review Resident Evil 2 bueno tenemos tenemos aquí lo de que ha pasado ahora con SEGA que además por cierto me lo han preguntado eso deberíamos hablarlo en el vídeo de este lunes deberíamos me lo han preguntado en el podcast de Zona Red porque ya habéis visto lo que ha pasado con SEGA sale el informe penal que era habitual y SEGA está en ruinas se acabó como hace unos 5 o 6 años que iba a dejar los juegos y iba a dedicarse solo a los móviles 5 o 6 años y eso lo hacen cada 3 o 4 meses no pero hace unos años ya todo el mundo ya es que pena que al final SEGA haya terminado así SEGA se retira de los juegos de consola a partir de ahora solo va a sacar juegos para móviles lo recordáis tenéis que recordarlo yo lo acuerdo yo lo acuerdo continuo es así y donde donde ha quedado eso ahora lo mismo y es que ahora mismo SEGA saca por lo menos un juego grande casi al mes pero es que por lo visto son pérdidas en la división de par 5 no sé qué y tal siempre pasa lo mismo están los resultados de SEGA en general que SEGA gigantesca que son un montón de empresas haciendo un montón de cosas que se llama SEGA Sammy que no es SEGA encima eso encima eso los par 5 vienen por otro lado te dicen mira todas las divisiones han tenido beneficios menos esta de los juguetes o de lo que sea y tal que ha tenido algunas pérdidas ya todos los medios SEGA reporta pérdidas increíbles SEGA se ha hecho el fin se ha destruyó ya todo y luego la risa de comentarios de cuñados debajo es que SEGA se ha llamado levantar cabeza es que lo tendrían que arreglar sacando una Dreamcast mini es que bueno ya las burradas que llega a ver en el comentario de uno de estos tuits donde ponían esta noticia uno diciendo que SEGA no quería dar a ganar dinero porque la forma más fácil de hacerlo era sacar una Mega Drive mini con todo Sony Clásico o sea una consola con juegos tipo Mania eso es lo que salvaría SEGA de la tierra o sea de verdad es contigo si si claro a mi me dio mucha risa un tweet que leí que no sé si alguno de ustedes lo reticó otra persona por favor que me disculpe la persona que no me acuerdo pero era una noticia de un medio español que hablaba del próximo juego de Jokuto no Ken del puño de la estrella del norte que hace SEGA por lo demás y el titular decía Yakuza Studio las detalles del nuevo Jokuto no Ken claro y efectivamente es eso justamente es como los juegos buenos no el estudio los juegos de estrategia de Creative Assembly pero los juegos ah no SEGA SEGA los juegos malos los juegos no si todos despiden los que es el tipo que llevaban los cafés la subdivisión de la subdivisión de juguetes de SEGA Sammy y SEGA está acabada ya es el fin y está despediendo empleados a las puertas sí claro pero es que es así siempre con SEGA así es lo que estábamos diciendo ya no es con Sonic es que a SEGA se la pone siempre así porque es el saco de boxeo por más que intente pensar y comprender por qué se le ha quedado así no lo entiendo no lo entiendo de verdad y la verdad pensé o sea es solo con buscar noticias internet por qué y uno se da cuenta porque ya lo mencioné en el podcast pasado pero el año pasó SEGA se movió de un edificio a otro de hecho ahí en Twitter no sé si fue Yujinaka creo empezó a retuitear empleos de SEGA sacándole fotos al viejo edificio y ahí compartiendo memorias del edificio de que yo trabajaba ahí y así estas cosas ese edificio es el edificio por el que salvó SEGA a Sanchiro el cohete ¿no? claro sí exacto gracias SEGA a Sanchiro te recordamos y la verdad cuando viene esto de que que no que SEGA está fundida que no no tiene dinero para pagar estas cosas con solo buscar qué sé cinco minutos de internet unos se desperfila de la idea de que todo está runado y directamente no de estas cosas pero se ve que llamar la atención es más importante y en todo caso si bien viendo un poco el informe de SEGA que yo recurro a leerlos cuando salen los juegos de Yakuza últimamente en Occidente están siendo un buen éxito en especial también en PC que hace poco salió uno no por no por eso uno puede decir que sea un juego de Yakuza 2 y no un juego de SEGA no son un juego de SEGA así como también va a ser un juego de SEGA el Bayonetta 3 ojo diferentemente si lo haga Nintendo o si lo haga Platinum Game lo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo SEGA es muy grande eso de que tienen pérdidas teniendo en cuenta que tienen Creative Assembly tienen el Yakuza Studio tienen a Atlus que ahora mismo mucha gente los considera como cosas separadas pero se llama Segatlus en muchos de los informes de hecho Persona 5 es uno de los juegos más grandes que han salido en toda la generación y nadie menciona que SEGA está metido en el copyright del juego por supuesto que el juego es de Atlus pero es que Atlus la lleva es que no solo eso SEGA fue la que estuvo interesado para hacerle la versión de Play 4 porque hay que recordar que Atlus no era una compañía muy grande y siempre los juegos más importantes que sacaban ellos siempre los sacaban al final de la vida de una consola en especial los juegos de personas así que ahora mismo está Catering ahí que técnicamente es un personas es un spin-off de personas es un juego muy bueno además de la época de Play 3 y ha salido en PC ahora es que PC no lo ha hecho Atlus lo ha hecho SEGA claro si es que el ejemplo más atrás lo tenemos aquí bien a Manny ¿qué pasa con Sonic Mania? es que se gane a robar juego a un fan o sea lo habéis visto sí o sea siempre que se echa a flores a Manny a Manny en jugazo como se nota que no es de SEGA qué vergüenza al Sonic Team que llega a un fan y eso pero si es que lo tenemos aquí bien claro siempre que sale algo bien no es gracias es así y siempre que sale algo mal es por culpa de SEGA eso siempre es así sí es complejo bueno pero tal como decía Ash y Raga también el tema de la prensa no va a cambiar digamos va a mantenerse relativamente igual pero el tema del futuro de Sonic como franquicia en general digamos qué tipo de juegos vamos a ver recordemos que ahora SEGA ya no tiene esa fiebre de no un Sonic por año importante ahora ya está todo va a hacer las cosas con un poco más de calma digamos tratando de que los juegos estén más pulidos etcétera entonces cuál va a ser la tendencia que vamos a ver en Sonic al menos en un futuro cercano vamos a ver mucho spin-off no vamos a ver muchos juegos exactamente yo creo que no vamos a ver ningún Sonic plataformero grande hasta el 30 aniversario y que creo que están intentando que el juego del 30 aniversario sea bastante corto ahora cómo va a ser qué va a ser eso ya no lo sé eso ya es la generación nueva sí pero yo creo que están trabajando en eso me da pena me da pena porque estoy estoy de acuerdo si hay algún juego plataformero no va a ser grande pero me da pena por los cuatro años de desarrollo del Get-Doc Engine 2 de Ford si eso se tiene que tirar a la basura para empezar en una generación nueva con arquitecturas nuevas y eso es una pena no tiene porque se puede hacer usar ese mismo motor el motor realmente hoy en día es lo de menos a ver el Get-Doc Engine 1 se ha usado en muchas cosas de hecho se ha usado hasta en los Mario y Sonic y de todas formas pero eso si tienen que hacer cambios muy grandes en un motor del que han estado cuatro años haciéndolo y ahora de repente tienen que gastar uno o dos años en cambiarle cosas para que funcione en otra consola o en otro tipo de juego lo que sea sería una pena pero que no necesariamente o sea yo los Resident por ejemplo creo que en la próxima generación van a seguir utilizando Resident Evil Engine y como mucho te harán entre comillas Resident Evil Engine 2 con cuatro mejoras es decir que lo que va a hacer es aprovechar mejor el hardware y yo creo que con esto te van a hacer lo mismo ese Get-Doc Engine 2 lo menos se van a tirar usándolo diez años lo que pasa es que lo mismo te cambian un poco el nombre o le cambian alguna historia no creo que hagan un motor nuevo porque tampoco le hace falta realmente si el motor no necesitas no es como hace unos años ese motor realmente hoy en día el salto gráfico no va a ser tan grande no necesitas que sea nada del otro punto eso es a lo que yo iba que de hecho esta tarde estaba hablándolo con un amigo el salto gráfico de Play 4 a Play 5 a la siguiente Xbox o sea no va a ser el que hay de una Play 1 a Play 2 o de Play 2 a Play 3 porque no se puede de Play 3 a Play 4 es claro es muy básico ahora mismo ahora mismo para lo que tiene que tirar la siguiente generación sería quizá estabilidad para estos que piden los 60 FPS y el 4K y todo eso pero esa sería la única mejora gráfica luego tendrían que tirar por retrocompatibilidad o por otra cosa pero el salto no va a ser por ahí vamos es que tú comparas Sonic & Leaves con Forces y hay diferencias pero no muchas claro y cualquier otro juego de cualquier otra para la que tiene que tirar 10 años claro o sea tú comparas un juego de un shooter de Play 2 con el Uncharted de Play 3 que hay un salto pero tú comparas el Uncharted de Play 3 con el de la Sofa de Play 4 y realmente no cambia tanto cambia por supuesto pero no es lo mismo si es que ya hay techo no se puede hacer mucho mejor además que hacer lo mejor es demasiado caro la cuestión respecto a Sonic yo lo que lo que veo lo dije el podcast pasado y lo mantengo estoy casi seguro de que va a haber un Mania 2 un remake del Sonic 3 o lo que sea pero va a haber más Mania más clásico de aquí al 30 aniversario y luego como juego de aniversario no por supuesto no estoy hablando de Adventure 3 pero si algo más parecido por lo menos intentar atraer otra vez a esa parte del fandom por lo que estuvimos comentando el mes pasado de los tweets los posts que hacen relacionados a Adventure que es el mismo patrón que siguieron con el clásico que exactamente ya no lo sé eso ya ahí ya lo veo espérate que con toda la moda de los remakes y tal el juego del 30 aniversario no sea un remake de Sonic 1 y hagan un feliz así que el Tomatache podría estar curioso si oye imagínate un remake de Sonic 1 ya hay regeneración nueva algo bestia tal sería interesante yo lo que pasa es que quizás yo no vería a Sonic 1 suelto yo a lo mejor vería todos los clásicos juntos en ese formato porque Sonic 1 no te da para un juego triple A ahora mismo en contenido amplías y le metes las cosas del 8bis y tal eso sí eso sí que hagan una versión completa con más juegos ya sea Sonic 2 o Sonic 1 de 8bis o lo que sea pero una una cosa más grande si Sonic 1 por separado no lo veo yo como un juego grande hoy en día nunca voy a tener mi Sonic 2 de 8bis ni nada te gusta tal como es ¿no? sí pero quiero que le den más amor mirad a mí con Adventure Sonic Adventure es mi religión pero yo quiero un remake quiero un remaster y quiero todo lo que tenga que ver con ese juego ¿te imaginas al final juego del nuevo aniversario Sonic Adventure Remake? es que yo lo veo como una posibilidad no digo que sea lo más probable pero es una posibilidad que está abierta ¿cuántas veces hemos visto la peleada con Chaos ya con Perfect Chaos no solamente en juego sino que a nivel general? ¿cuántas veces han sido ya? unas pocas sí no es una vez si no cuentas a Chaos o sea si cuentas a Chaos como tal tienes también el Sonic Battle tienes el multijugador de la Adventure 2 si quieres contar con pegarle puñetazos a Chaos como tal no no pero la pelea pero no aquellos como tal la pelea con Perfect Chaos el original Sonic Adventure si 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 Sonic Generations Sonic X y todavía que la esperaba otra vez en Force ah claro claro ya contando Sonic X como tres veces ya que lo hemos visto también ha salido seguro no me lo he leído lo de los cómics claro porque Fleetway tenía su Chaos que era absolutamente distinto y era otra cosa nada que ver con Sonic Adventure y que era un Chaos muy extraño que era como una mezcla rara entre Chaos entre las etapas medias de Chaos una cosa muy rara pero no era el Chaos del juego y claro salía en Archie también Chaos con su adaptación ahí muy especial justamente después de que pasó esta especie de mutación transtemporal interdimensional que hizo que Sonic creciera su cuerpo y sus ojos se volvieran verdes cosas de Archie pero son como tres veces ya que lo hemos visto y esto sería weahua sí sí ahora que lo recuerdo esto puede sonar un poco bastante curioso la vez que salió un caos de hielo en Mario Sonic el Juego Olímpico de Invierno y también claro claro ese me la crece me la corren pero sí ahí hay otra vez que parece perfect claro que sí claro que sí son varias ya entonces sería como una más bueno obviamente se entiende porque es icónico muy icónico no solo perfect sino que Sonic Adventure en general y el 2 también si lo ponemos así en referencia es el Godzilla de la serie es el que se destruye la ciudad es el Kaiju de yo voy a defender a muerte cualquier cosa de Adventure o sea si alguien me dice no quiero un remake de Adventure porque no quiero otra vez la pelea con perfect voy a empezar a soltarle todas las imágenes de Lesman con la bolita una detrás de otra te las voy a estar tirando así a la cara tienes toda la razón toda la razón toda la razón vamos a vosotros también por si acaso claro 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 sí tienes toda la razón sí cuántas veces nos ha visto son cosas son escenas icónicas de la franquicia en general entonces a la gente le gusta verlo una y otra vez pero acá sería distinto porque acá sería como un remake sería como ver la pelea de nuevo pero en el mismo contexto porque sería como el juego de nuevo lo otro ya se notaba que era como más así pero claro efectivamente tienes mucho porque cuántas son las del Sonic 1 tienes la de la de Mecha Sonic que es ahí en Sonic 3 & Knuckles son muchas Sonic 4 episodio 1 son muchas sí tienes razón te vas a dejar te vas a dejar en Advance también sale sí sí son muchas tienes razón son demasiadas no las vamos a contar porque son demasiadas pero sí son muchas algún día lo haré lo voy a dejar aquí grabado algún día lo haré estoy demasiado loco vale tienes que tener una lista entonces de todas las peleas todos los boss battles en donde ha aparecido la bolita de Sonic 1 vale yo lo hago pero me tenéis que dejar una hora de programa para ponerle la lista si no nos lo acabo perfecto lo vamos a hacer solo para ti vamos a hacer un episodio especial de la hora de reviso solo para ti para que puedas hacer el conteo creo que estoy saliendo perdiendo aquí en esta conversación ya se comprometió tú te comprometiste tienes que hacerlo es tu compromiso pero bueno efectivamente lo que dice Hach yo creo que también tiene mucha razón creo que vamos a a tener un tiempo en donde justamente no va a haber mucho digamos va a haber spin-offs cosas como Sonic Mania etcétera pero claro lo de los juegos grandes yo creo que efectivamente va a ser menos regular claro ahora puede ser también que efectivamente no solamente estén preparando un solo gran juego para el otro aniversario sino que tengamos también un juego grande en medio sí quizás pero no sé si es tan grande es que yo creo que viendo el ritmo con el que están llevando ahora mismo no les da tiempo de hacer un juego grande entre ahora y en el aniversario este aniversario está dentro de dos años claro es que pensás que los juegos del 25 aniversario que son Main Air Force han salido después del 25 aniversario por eso no les da tiempo de hacer un juego grande un juego plataformero sí un juego mediano como Color por ejemplo o como eran los Storybook Series en su día un Unleashed un Generation no pero ¿tú crees que les convendría eso? porque yo no digo que no puedan de hecho a mí me encantaría porque cuanto más Sonic Gaia para mí mejor pero sabiendo que han retrasado juegos que están yendo más lento que probablemente estén preparando unos grandes para el 30 aniversario y viniendo de Forces que guste más o guste menos la opinión general es que es malo y que es un juego pequeño aunque sea menos o más cierto el siguiente juego principal que sea otra vez otro Force otro juego pequeño igual no les conviene yo creo que ahora que están con Mania están tirando de ahí y queda poco para el aniversario para el turno de aniversario igual tiran de esa espera y ya hacen la bomba en el 30 es que realmente los juegos pequeños son Mania por mucho que la gente en general esos son los juegos pequeños claro tal es que sí 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 así que bueno efectivamente eso es lo que nos espera el futuro no sé si alguno tenga algo más cargar a lo que dijo Ash que yo creo que es muy cierto por allá van los tiros sí yo creo que dentro de todo vista la situación como se está generando yo creo que al menos en un par de años va a estar presente un pequeño hueco donde tanto la palabra remake como entre comillas inspirado va a estar presente ya sea por un lado Adventure ya sea por los clásicos o quizá quizá ya sea por el lado de que quieren darle una especie de re imagen al Sonic Moderno como para ya en definitiva separarlo del mundo de Mania y los juegos clásicos como para ir por dos o por dos bandas definitivamente y y evitar algún tipo de cruce quizá la palabra no sea la palabra que estoy buscando no sea forzada pero digamos como el de force claro casi casi el force que force si son un poco más claros ahí sí se notó que estaba forzada no digo que sea malo pero se notó que andaba por ahí así que al menos veo que eso puede pasar en este año además de que SEGA está dispuesta a ofrecer no solo sus IPs que está haciendo en la media menudo sino ofrecer digamos para establecer este tipo de cambios otro tipo de ideas este tipo de movimientos ahí que se está generando ahora así que por ese lado después con la película de Sonic otro tema pero al menos al menos de los videojuegos tenemos claro eso que hay un pequeño hueco para hacer algo que está sonando muy fuerte Remake o Adventure o incluso Heroes que he estado viendo gente que el Team Sonic Racing le está dando así como una sensación a Heroes por la forma en que al menos la página japonesa del Team Sonic Racing lo está presentando así de cierta forma pero bueno también hay que tener en cuenta relacionado más con SEGA que con Sony pero tiene que ver que no estamos en la época de 2008 o 2007 que SEGA era Sonic y una cantidad enorme de spinos de otras sagas que de dudosa calidad como mucho ahora mismo SEGA está en una situación tan buena que realmente Sonic no es necesario tenerlo continuamente no es como pasaba en ese momento ahora mismo tienes a Yakuza tienes Valkyria tienes Shining que ha vuelto también a Occidente ahora tienes muchas sagas grandes y otras que están volviendo ahí tenemos Chuchu Rocket tenemos el Space Channel de VR los remakes de Panzer Dragoon que se anunciaron hace poco realmente SEGA en Trio Ray 4 en Trio Ray 4 cierto Monster Boy hay muchas cosas que SEGA ahora mismo está en una situación muchísimo mejor de lo que estaba en 2010 2008 2006 entonces antes a lo mejor si era obligatorio tener un Sony grande por año o grande entre comillas porque era lo que le salvaba el culo en ese momento era lo que llevaba a flote a SEGA ahora mismo no ahora mismo el Sony grande puede dejarse en el horno el tiempo que haga falta y mientras sacas un Valkyria sacas un Yakuza o tres Yakuza sacas lo que haga falta no es la necesidad que había antes entonces si me veo perfectamente que haya dos años sin un Sony muy a mi pesar y que el 30 aniversario sea el remake gordo el juego gordo o lo que sea que estén preparando yo digo dos cosas que no descartaría una nueva serie de Sonic e incluso que fuese de la gente de Sonic Boom pero no fuese de Sonic Boom porque ellos se les ven muy activos y se les ven con muchas ganas de una tercera temporada la gente se lo pide mucho y tal lo que pasa es que no veo a SEGA probando una tercera temporada de Sonic Boom y menos a estas alturas pero yo creo que se iban a mover por ahí para intentar hacer una nueva serie a lo mejor con el diseño normal y tal más estilo pues yo que sé como lo que estamos viendo los cómics ahora los nuevos cómics de ahora algo así no descartaría una nueva serie y otra cosa es que yo veo que Yuki Naka está que se sube por las paredes últimamente yo creo que ya lleva ya tiempo diciendo ay si necesitáis ayuda avisarme ay yo que sé si queréis yo sé y ahora con todo esto de la película está como una moto y yo creo que Naka pero está en XCOM ahora no puede hacer nada da igual ahora mismo de hecho yo creo que está metido no sé si lo ha llegado a decir pero creo que está metido en Left Alive que es como un Metal Gear que no es Metal Gear que es de XCOM pues creo que está metido ahí porque ha reutilizado varias cosas de ese juego y siendo de XCOM y estándole en XCOM me parece raro si yo no te digo que vaya a volver a SEGA o incluso que haga un Sonic lo que te digo es que va a volver en la sombra y va a estar más activo o sea aunque sea título personal no profesional o lo que sea va a estar mucho más encima de Ituka y de todas estas cosas porque se le ve que es un proceso que lo he ido siguiendo durante los años de a mí ya Sonic me da igual o me importa un poco a cada vez yo no sé si es nostalgia o lo que sea o tal o que él se siente parte responsable y está viendo también cosas como el de la película y tal pero se le ve cada vez más activo yo creo que me acabo bueno mira a mí nunca se me va a olvidar nunca se me va a olvidar cuando efectivamente Virginia Gasset fue en medio de la producción Sony 2006 dijo no sabéis que yo me voy me aburrí de esto quédense ustedes con su cosa yo me voy y fundo mi grupo de estudio adiós ¿por qué? porque según él lo estaba limitando lo estaba limitando qué sé yo y hay algo que ustedes deben acordarse por dónde van los tiros no tiene seriamente que ver con Sonic pero lo que me voy a olvidar que él decía es que yo no puedo hacer una secuela de tal juego de X juego porque es como mi ET es como si le dijera a Spielberg que hiciera la segunda parte de ET yo no puedo hacerlo no lo voy a hacer y se negó y se negó y se negó y nunca lo hizo y después pasa el tiempo y sale diciendo en una entrevista no la verdad es que si yo hubiera seguido en SEGA hubiera hecho una segunda parte de Night in the Dreams ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? jamás todo el tiempo se negó y ahora no yo lo habría hecho jamás nunca nunca no seas mentiroso mentiroso pero y lo que dijo hace poco de que le gustaría ver un remake de Burning Rangers que le gustaría ahora ahora está obviamente como dices tú está nostálgico de todas las cosas que hizo claro porque él ya ha visto que por su cuenta no consistía en nada está ahora mismo es un empleado más de Square o sea él lo intentó con su propio estudio lo ha intentado con un montón de juegos lo ha intentado por un montón de vías y no ha conseguido nada realmente ha sacado algunos juegos y tal la vendía algunos y se acabó tiene que estar por narices nostálgico de toda aquella época de en Sega de cuando hacía las cosas y todo esto básicamente cuando era el rey del mundo porque hubo un momento en que Yujinaka y Sonic eran los más punteros que se hicieron en la industria del videojuego de la época del Ferrari ¿cuánta gente de la industria de este juego de este mundo del videojuego puede haber dicho yo he sido una de las principales cabezas que ha montado esta consola porque la Dreamcast estaba naca encima no hay nadie que diga ahora mismo yo no yo soy el que ha montado la Switch eso ahora le pasa a tres personas Marcerny claro Marcerny en relación a con Sony claro sí qué curioso esas cosas que pasan de repente el mundo es un pañuelo Marcerny ahí con Playstation y gracias de hecho justamente ha salido reportes que gracias a él podríamos ver una retrocompatibilidad completa en Playstation 5 gracias Marcerny por trabajar empezar a aprender del videojuego empezar a trabajar el sonido claro exacto muy bien muy bien sí sí así que ¿cómo? precisamente con Naka y pegándose entre ellos claro 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 que sí exactamente aquella época en donde oye hoy día nos tenemos que quedar hasta tarde ah no lo siento mi horario de salida es a las 6 así de trabajo en Estados Unidos uy 5.59 uy las 6 me voy adiós claro grandes tiempos de desarrollo sonido que de hecho Naka después se fue frustradísimo se devolvió diciendo esos gringos esos gringos que tienen vacaciones que tienen descanso que asco claro no grandes tiempos aquellos yo lo que digo es que Sega hace mucho tiempo dijo vamos a liberar nuestras IPs y por ahí había una película en proceso creo que era The Golden Age no volví a escuchar de ella y de Crescita si claro exacto y me llamó la atención que no no hemos vuelto a saber de eso al parecer Sonic es la única que ha avanzado más o menos no iba iba a decir más o menos bien que estúpido que soy no pero ha avanzado avanzado pero las otras no hemos visto avanzado pero las otras no hemos visto nada o sea de hecho yo voy a repetir acá NICE porque me encanta NICE a mi me encantaría ver una película de NICE al estilo Pixar porque tiene como para hacerlo pero ya quieres correr el riesgo de que te hagan con NICE lo que están haciendo con Sony ojo no pero una película animada estilo Pixar no una película animada no 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 una película de action no no olvídalo olvídalo a mi me encantaría ver una película basada en Sonic Adventure y en esta con el diseño de Sony Moderno de NICE un tío vestido de NICE volando por ahí de repente de repente en mi cama cuando estoy a punto de quedar medio dormido pienso ¿cómo sería una live action de NICE hecha por Tim Borto? y cuando espérate ese es el punto ese es el punto y cuando pienso en eso como que todo se vuelve negro en mi pieza y como que aparecen estas sombras con ojos rojos que empiezan a perseguir y estoy a punto de caer en Nightmare en vez de Nectopia y ahí me desperto y digo no es una pésima idea es una muy mala idea muy mala idea que nunca pasó ¿no? pero claro es como la de ahora de live action claro es esto ese mal rollito sí 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 no de NICE hiper realista no sería horrible no no pero estoy viendo a Jim Carrey vestido de NICE volando por el cielo mi imaginación no y más encima más encima recuerda claro más encima recuerda que NICE como está en el sueño no quiero excederme mucho porque pasaría horas hablando de NICE pero como está en el mundo de los sueños NICE puede ser cualquier cosa entonces imagínate a Jim Carrey vestido de NICE pero siendo una motoneta siendo un automóvil siendo si imagínate la cara de Jim Carrey extendida así hacia los lados como la cara de NICE del de Wii del coche claro exacto imagínate si ya si ya en el Sony Alonso Racing Transform ya daba mal rollo tanto NICE como Reala tanto NICE como Reala daba muy mal rollo y que Reala dé más mal rollo que su diseño original ya es mucho y que es maravilloso el diseño original pero justamente por eso porque da miedo entonces imagínatelo ahí Jim Carrey con la cara extendida digitalmente con ojos de Shokumoto no sería horrible sería pésimo sería algo que yo quiero ver no quiero verlo en el cine pero quiero verlo no, mala idea mala idea pero pero por ejemplo una una película animada de NICE con un buen con una buena dirección yo correría al riesgo o sea siempre y cuando sepas que se van a mantener las cosas que hacen a NICE un NICE que el diseño de NICE sea el de NICE y no cualquier otro le kill cualquier otra cosa que en la música estén presentes esas seis notas que la canción de los créditos sea The NICE Dreamers que no sea otra o sea yo correría al riesgo si me dijeran sabes que esas cosas las vamos a dejar pero siempre y cuando sea una película animada en el caso de Golden X sería como una versión no sé no sé cómo lo haría en el caso de Golden X porque claro uno piensa tal como dijeron ustedes en su video hace poco hablando de Golden X uno piensa como en directamente Conan el Bárbaro la película de Choza Negra pero pero actualmente claro pero actualmente pero actualmente no sé yo si podrían hacerlo porque saldría como una versión de Conan el Bárbaro pero muy low budget sería como una versión clase B así como este Blood Rain de Huebol o sea una cosa así y no sé si me gustaría tanto lo que podría hacer con Golden Axe ahí podría ser lo mismo que hicieron con Castlevania Netflix una serie animada es animación es animación claro en el caso de Ice por ejemplo yo no sé si funcionaría tanto una animación 2D pero una animación 3D al estilo Pixar yo creo que quedaría maravilloso si se hace bien sería maravilloso ahora no sé cómo sería hay un montón de cosas que tampoco funcionaría mucho por ejemplo el tema de que los personajes hablen que en Journey of Dreams trataron de ponerle mucha historia y al final arruinaron muchas cosas pero bueno no quiero hablar más de Night porque me voy a extender muchas horas pero a lo que voy a decir es que me gustaría justamente que efectivamente estas IPs que Sega tiene efectivamente se hicieran más cosas con ellas porque a nivel de videojuegos estamos viendo por ejemplo Streets of Rage 4 se está usando ahí una IP dormida de Sega pero a nivel de entretenimiento en general no solamente de videojuegos me gustaría que Sega estuviéramos presente ¿qué podría estar pasando ahí que los proyectos que ya estaban en carpetas estén detenidos? y que el único que esté andando cojamente es la versión de Sony bueno realmente no es el único si os recordáis de la película de Console World que desapareció en la nada a tener claro ahora es una serie claro ahora va a ser una miniserie sí va a ser una miniserie pero yo me refiero más a las IPs generales de Sega así de videojuegos como tal porque claro eso va a funcionar y espero que quede muy bien pero pero las IPs de Sega como tal que no han funcionado a pesar de que había proyectos en cartel es que no sé realmente que las IPs de Sega películas no veo que peguen ninguna porque por ejemplo ya que hablábamos Steve Horrell Steve Horrell es una franquicia que me encanta y que me gustaría ver en el cine pero por otro lado pienso una película con esa ambientación a día de hoy si son películas de matones de los 80 tienes a patar de películas de esas por eso igual que Conan el Bárbaro y Golden Age quería hacer una película de esas otra vez es que ya estaba demasiado visto es como si haces una película de Aster Barner es que es Top Gun si son juegos que se basaban en películas lo que pasa es que como no para no usar la licencia pues se inventaba la suya propia pero son juegos que se basaban en películas no es como Knights por ejemplo que Knights es una franquicia propia y de ahí si podrían hacer la película es único es único es único claro claro que sí sí efectivamente hay muchas franquicias de SEGA que efectivamente tomaron inspiración de grandes películas y bueno hay muchos arcades de SEGA que son básicamente juegos de carrera también difícil que se diga en base a eso pero creo que SEGA tiene algunas cosas interesantes que tú podrías tomar porque por ejemplo se hizo una live action de Yakuza hace un tiempo en Japón pero pasó sin pena ni gloria porque igual era como material promocional para un Yakuza que estaba saliendo pero un Yakuza tomado más en serio creo que podría funcionar bien también sí Yakuza sí pero es que Yakuza ya es otra cosa ya es una franquicia mucho más moderna que sería más adaptable porque ya de por sí tiene un trasfondo más grande claro pero una de las franquicias clásicas de SEGA fíjate algo que sí me gustaría ver sería Space Channel 5 ¿habéis visto Barbarino? ¿cómo? película clásica de Barbarino conmigo ¿verdad? pues esa estética desverde muchísimo Space Channel 5 de esa película y yo creo que no exactamente una adaptación porque Barbarino es un poco semi-erótica pero pero las aventuras de Ulala así con esa estética post-sheet de los años 40-50 espacial al estilo de Barbarino quedaría muy bien creo que podría funcionar algo así como Steam Power una cosa así una comedia ligera podría funcionar claro bueno de las que habéis mencionado es cierto que Yakuza es la más fácil de adaptar pero tiene el problema según como se mire de que 100% seguro lo van a hacer en Japón porque obviamente esa película tiene que hacerse en Japón y con personas japonesas actores japoneses y llevada por japoneses porque va de eso la saga pero eso la distribución de eso luego se complica porque ya no por desgracia esas películas luego aquí no salen en un cine grande como una película grande sino tiene que ser una distribuidora casi relacionada casi siempre con el anime y cosas así claro en Netflix sí en Netflix quizás sí pero si la pensamos como una película para cine aquí no iba a llegar a cine por lo menos no con la misma importancia que se iba a ver en cualquier otro sitio porque aquí por ejemplo live action de anime que se van a hacer en estudios parecidos como lo que sería Yakuza aquí salen en DVD si hay suerte y tampoco se les hace mucho caso entonces casi que dentro de que sería la mejor opción y probablemente sería una peliculaza para ello como éxito internacional lo veo muy difícil y luego está eso luego está que el problema de eso es que sería un éxito internacional difícil pero es la más fácil de adaptar entonces si quitas la más fácil te metes en el marrón de que ya luego dices yo la verdad pagaría por ver esa elevación de Space Channel 5 sí sí la verdad que a mí me gustó los extraterrestres quieren invadir la Tierra y la única manera de rechazarlos es bailando además Space Channel me gusta mucho es una saga que se le debería dar más cariño así que yo encantado muy bien digitalmente lo encajaría no que digo que en esta película habría hablado mucho Michael Jackson pero ahora tendría que poner digitalmente pero encajaría encajaría un holograma de Michael en ese ambiente sí se puede hacer perfectamente sí o sea a nivel comercial no sé yo si les convendría mucho poner Michael Jackson no lo pondrían pero sí pero sí efectivamente partiendo del juego me refiero obviamente no va a salir no va a salir la película no saldría pero se encajaría eso podría hacer pero es que claro obviamente sí o sea Michael Jackson es un artistazo y bueno salió ya en la franquicia entonces encajaría muy bien y claro pues efectivamente efectivamente las franquicias más antiguas de Sega a lo mejor no encajarían también en el cine pero hay algunas que sí se podrían poner Burning Ranger sería una muy buena película de acción creo yo Burning Ranger sí podría hacerse una muy buena película sí exacto no sé ciencia ficción y la ciencia ficción no no consiguen mucho éxito ¿qué no? ¿quién te cree que está haciendo Marvel? pero Marvel es una película una película de animación no sé si animación realista no sé no sé cuál pegaría mejor pero una película de Panzer Dagoon hostia por favor ¡ah! ahí ya ahora cambió ahora cambió es que lo estoy pensando es que usamos la palabra mágica la palabra mágica dragón es que realmente yo creo que también se puede hacer ahí algo sí claro que además no sería no sería la primera peli de dragones que hay recientemente no ni mucho menos la última no por eso por eso a Ashley se iluminaron los ojos ahí cambió completamente un panorama de las IPs antiguas de Sega claro pero bien ¿no? debo jugar ahora que lo menciono que sé que a Ashley le gusta tengo que ponerme con ellos cuando pueda porque tengo muchas ganas de esa saga es que esta saga es preciosa aparte del tema de los dragones es emocionalmente no sé cómo decirlo yo es que lo he pensado ya digo yo no me he jugado entero ninguno pero lo he pensado porque probé el primero he visto bastante del primero y de lo que recuerdo que vi creo que allí no es solo dragones hay más cosas y hay una historia que se puede sacar para fines habría que adaptar a alguna cosa seguro pero yo con lo que he visto hay material sí sí ahí se puede hacer algo muy chulo muy bonito la proyección de Sega tiene que ser para ser dragón muy bien por favor hay que enviárselo hay que enviárselo a Sega que diga que diga puestos puestos hacer una película de una franquicia de Sega y buscar algo original es decir que no recuerdo otras películas yo haría una de Space Harry hostia sí en plan universo fantástico culturas raras la 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 destruyendo todo para salvarlo pero tendrían que buscar mucha trama porque la trama de Space Harry tampoco es muy compleja si es eso yo solamente de imaginar de imaginar el trailer terminando con el tío cogiendo la pistola y diciendo get ready ya ya quiero la película y la música por favor yo insisto funcionaría muy bien una película animada de Nights en la animación 3D hecha por quien te que sepa lo que hago a lo tonto estamos todos diciendo las chagas que nos gustan claro exacto no quiero poner en juicio nuestras ideas pero es como pero es que es muy curioso porque es como bueno no hemos hablado todos de Nights en el caso yo creo que tal como le comenté a Regal anteriormente una Nights no funcionaría tan bien pero claro efectivamente básicamente lo que nosotros creemos es que nuestras películas favoritas sean llevadas bien al cine ¿por qué? porque tenemos este trauma esta herida que no se cierra que se llama Sonic dijo o en español Sonic la película ¿cierto? y que no se cierra y no se va a cerrar nunca sería que va a quedar abierta por siempre porque nos están abriendo una herida cada vez más y definitivamente ya el tajo más grande nos va a quedar cuando vayamos al cine a ver semejante pero bueno yo creo que eso también también tiene que ver lo de lo de Sonic y decir las chagas que nos gustan al final tiene que ver porque igual luego ves que sale una película de Night con tus ideas y al final no sale bien porque no se puede llevar bien al cine o llega a un punto en el que no se traduce bien algo no lo sé pero eso lo ves ya una vez que está la película si a ti te ponen a hacer personalmente a ti una película de Night aunque no saliese porque no se pueda vas a tener un mejor comienzo vas a tener una mejor idea para partir y saber cómo intentar llevarlo porque las películas que hacen por ejemplo el ejemplo de la película de Sonic igual una película de Sonic no se puede traducir bien no lo sabemos hasta que se haga pero no es lo mismo una persona como nosotros que conocen la saga y que saben lo que pueden hacer con ella que los que están dirigiéndola incluso aunque la película de Night estuviera muerta antes de empezar tendría un mejor comienzo contigo que sabes cómo va la saga que te gusta y que sabes cómo lo haría que cualquier director de Hollywood genérico el ejemplo de eso es Death Pool os lo digo sí Death Pool antes de esta película tuvo una aparición en una de las películas horrible creo que sí pero no recuerdo cuál era una de las de Robert no no se recuerdo si fuera pero Wolverine y no es parece que era ¿no? y esta sí esta ahí aparecía un Death Pool que no bueno era Death Pool de nombre también también de Ryan Reign o sea también interpretado por Ryan Reign y como el mismo actor porque es fan del personaje le hizo justicia y la única diferencia es esa alguien que conoce al personaje moviendo la película escribiendo guión dirigiendo la película etcétera etcétera contra alguien que no conoce el personaje simplemente lo utiliza como una franquicia ese por ejemplo que es que es lo que decimos luego a lo mejor ponen a Jack a hacer una película de Nights y se encuentra con un muro que no puede franquear eso no lo va a saber hasta que ocurra esa cosa pero desde luego el comienzo la base de la película iba a ser mil veces mejor que cualquier cosa que haga Hollywood voy a abrir un Kickstarter para hacer una película de Nights para que tengamos completa libertad creativa y básicamente nos saltemos a todos los estudios con Jim Carrey haciendo de Nights con Jim Carrey haciendo de Nights y hablando como mujer británica como Johnny O'Donnell ¿no? Nights hablaba como mujer británica eso es es que bueno tendría para 5 horas hablando de Johnny O'Donnell y lo horrible que hicieron bueno en fin en fin bueno yo creo que ya hemos tenido bastante podcast el día de hoy hemos comentado muchas cosas incluso algunas cosas que no estaban en la bota pero que salieron naturalmente y por supuesto las comentamos no sé en esta reunión de amigos que siempre ha sido la hora del edizo pero creo que ya hemos llegado al final del podcast el día de hoy antes de acabarlo lo de la sala esta del hospital ah muy importante sí hay que comentarlo porque es algo muy bonito que ya lleva bastante tiempo yo recuerdo haberlo visto hace ya un buen tiempo incluso el año pasado yo diría pero ya que no es nuevo pero lo han mostrado ahora claro ha salido a la luz digamos de manera más masiva ahora y hay que comentarlo porque es algo muy bonito ah si lo tienes tú por ahí más a mano o te lo sabes si no lo busco yo en un momento a mano a mano a ver creo que no está en el grupo lo pongo ah sí aquí está lo encontré es una sala de relajación chill out por así decirlo una sala de asueto para pacientes adolescentes patrocinados por sega en un hospital de reino unido un hospital ingles donde decoraciones de gringis con sony y test clásico etcétera etcétera básicamente es una habitación donde los adolescentes enfermos de este hospital pueden ir a olvidarse durante un rato de su enfermedad y disfrutar un ratito mientras que están allí hospitalizados es algo muy bonito como quieren a sony claro aparte además de que lo quieren mucho es muy importante decir que las bases de operaciones de sega de europa o sea copie europe está básicamente a dos millas del hospital o sea es local está muy cerca esta es una iniciativa de ellos seguro claro exacto exacto y ellos aportaron justamente con este con este room especial y claro pues efectivamente tiene artwork de sonic sonic clásico muy importante que está ahí presente en en este room cierto en esta sala ajá y es que sonic no ha tenido un algo no hay ni una ni dos ni tres personas que hablan sobre sonic les ha ayudado a superar problemas sean físicos o sean psicológicos durante momentos difíciles en su vida sí claro la filosofía de sonic es muy dada a ayudar a la gente ya no solo por el profesor que es un héroe efectivamente sino la filosofía en general de la franquicia es muy buena para este tipo de cosas no es la única ni mucho menos pero pero creo que está está muy bien que lo apliquen a las personas que están pasando dificultades como estos adolescentes que están en el hospital y tal porque les ayuda a impulsarse sí creo que exactamente sí sí bueno algún día yo creo que y de hecho podríamos invitar también a la gente a que nos cuente podríamos recopilar testimonios de cómo sonic ha ayudado a la gente yo sé que todos los fans de sonic tienen su propia historia para contar lo que sería muy interesante incluso nosotros creo que sería muy interesante también recopilar todos esos testimonios para poder hacer ahí un un día especial de cómo sonic también ha ayudado emocionalmente sobre todo a muchas personas creo que sería un buen tema que podríamos hablar y lo otro es muy importante que justamente venía pensando en eso hoy en día y que tú tocaste muy bien el tema de la personalidad de sonic y es algo que venía pensando justamente hoy y quiero dejarlo en carpeta para que lo conversemos más en el futuro yo recuerdo hace por ahí por la época por la época perdón son de after 2 por ahí por el 2001 cuando ya recordemos que son de after 2 iba a ser no si bien no el último juego de sonic fue hecho pensando en que si lo iba a hacer como muchos juegos de segan en ese entonces de hecho justamente vemos que al final está el mensaje de por ahora nuestros héroes descansan que se yo etc y siempre se se dijo que una de las ideas de la mente de yujinaka y del sonic team era hacer un juego que contara el origen de sonic e incluso hay gente hay gente que ha afirmado digamos que este iba a ser efectivamente el último juego de sonic donde se iba a descubrir por fin de donde venía sonic porque tenía un origen x que el que nunca del que nunca se ha hablado digamos porque se sabe que sonic es un erizo que nació en christmas island y ahí está digamos y es más incluso sonic 1 ni siquiera se situó en christmas island sino que en otra isla en south island y algo que define muy bien al personaje es que el personaje bueno básicamente siempre está pensando en libertad siempre está pensando en correr en fin es algo que lo define mucho y una de las cosas que me ha mantenido pensando este tiempo es it doesn't matter la versión de sonic adventure la versión de sonic adventure 1 que hay una parte de la letra una frase que es muy decidora y que explica muy bien este tema de que sonic prefiere mantenerse siempre corriendo y siempre en libertad y siempre en movimiento digamos es una frase que dice where do you stop it's all a blur and so unclear que es como donde me detengo todo se vuelve borroso y y y nada está claro y venía pensando hoy y dije hay una razón debe haber una razón dentro del personaje por por la cual sonic sea un personaje que siempre esté corriendo y siempre esté en movimiento es como si no quisiera estar es como si no quisiera estar detenido porque como si porque es como si cuando estuviera detenido algo lo estuviera molestando no sabes lo que estás haciendo ya ¿cómo? pero es que ¿sabes qué? venía justamente pensando en eso y lo asocié con esta idea justamente de que de que justamente recordé que alguna vez escuché que dentro de la mente yuginaka yuginaka quería hacer un juego donde explicar el origen de sonic y bueno de ahí viene justamente la frase de shadow cuando está enfrentándose a sonic a sonic diciéndole oye quien sabe quizá a lo mejor yo provenga de ti ¿no? entonces hay algo ahí que está como en el pasado de sonic que que como que está ahí dando vueltas pero nunca se ha explicado entonces me dio poderosamente la atención eso de la personalidad de sonic y se los dejo en la mesa porque es un tema muy interesante que nunca se ha visto ¿te acuerdas? hace tiempo sobre eso yo reconocié la teoría que tenía acerca de eso hace tiempo de lo que podían haber planeado en sonic adventure 2 o después lo de que a sonic lo había creado a escman pidiendo los pasos de su abuelo y básicamente era un clon de shadow ¿se acuerda? que os lo conté aquí hace un montón de años sí, sí yo creo que iban creía que iban en su día ya lo creía digo parece que iban a tirar por aquí y que sonic de pequeño cuando era un de este pues se escapó y a raíz de que se convirtió en el enemigo de escman por así decirlo pues escman decidió dejar de seguir las investigaciones de su abuelo y empezó a investigar con la robótica es bastante posible también estaba de hecho yo recuerdo ese programa yo creo si no era ese programa hemos hablado por sky de esto también conmigo porque recuerdo eso que dice rac y recuerdo también yo haber dicho la teoría aquella que había de lo de los super erizos antiguos del mural de angel island el tema de que de que sonic en adventure 2 puede hacer caos control con incluso emeraldas falsas que hasta shadow se sorprende entonces eso lo dejan abierto que de hecho la frase que sentencia eso es el final de adventure 2 en el jefe final cuando si te quedas los 5 minutos una de las últimas frases es cuando shadow le dice a sonic yo creo que ya sé cuál es la forma de vida suprema no soy yo eres tú como que lo dejan super abierto diciendo sonic es más que lo que sabemos pero no hubo nunca en la veritud 3 y eso se cortó claro y recuerdo ahora que hago memoria recuerdo que efectivamente lo hablamos una vez como que por ejemplo esta capacidad que tiene sonic que nunca se ha hablado mucho que es como esta capacidad como de auto regenerarse como que no le como que las cosas no le hacen mucho daño yo todavía me acuerdo cuando bueno mucha gente dirá que a lo mejor es censura dentro del juego pero esta frase en sonic 2006 justamente cuando eliz le ve el brazo y le dice oye debes estar herido estás herido déjame curarte y sonic le dice no no tengo nada y efectivamente no tiene nada en el brazo después de que creo que se había pegado así pero una caída gigante porque claro efectivamente hay algo más dentro de sonic y se lo dejo a la mesa porque a lo mejor mucha gente no escucha ese podcast mucha gente de hecho ni siquiera ni siquiera me acuerdo en cual podcast fue y sé que fue hace bastante tiempo entonces creo que se los dejo en la mesa porque es un tema muy interesante para revisitarlo en algún momento porque como que lo tenía en mi cabeza el día de hoy justamente esto de que que puede haber en la mente de sonic que lo esté molestando tanto como para que sea un personaje que siempre se tenga que mantener en movimiento yo eso lo interpreto de otra manera es que esto es un tema importante para mí vale yo tengo otra hora más de bosca contada en torno a aquí ese minuto estamos si lo ha bajado para otro momento pero pero está está interesante yo creo yo creo que sony no es que huya de un pasado sino simplemente que siempre mira hacia adelante es una estilosofía yo estoy completamente a la cuenta en concreto lo que quiere decir es que mientras que está mirando hacia adelante no mira hacia al alrededor no se da cuenta de lo que está pasando no es consciente de las dificultades a las que realmente se está afrontando solo sabe que tiene que llegar hasta el final y punto eso es lo que él te simboliza y que no importa lo que le vaya a pasar es que si es lo que realmente sientes es lo que su corazón le guía a hacer va a estar en lo correcto eso es lo que quiere decir con esta frase y básicamente es lo que quiere decir eso es otro tema yo ahí lo que pienso es eso yo pienso que hay una historia detrás que no se llegó a contar que puede ser lo de lo que dice Rackard puede ser lo de los super erizos extraños hay una historia que no se llegó a contar pero lo de la canción es lo que dice eso es otra cosa sí que sí que lo del tema del super erizos estoy totalmente de acuerdo y de que hay más T-Sonic que iban a contar y no lo han contado y que probablemente no lo van a contar nunca más el diseño de Super Sonic el diseño de Super Sonic es que lo han cambiado por algo pero las puas que tenía de Shadow Shadow era un clon de los super erizos eso es lo que yo pienso y lo han cambiado justo el diseño a las puas hacia arriba a Super Sonic a partir de Heroes por eso para quitar esa historia de golpe sí es muy improbable sí es muy interesante justamente ese tema y se los dejo en la mesa para que a lo mejor en un capítulo futuro podamos podamos hablar porque es muy interesante ahora con eso digamos ya hemos terminado el capítulo de la hora del ISO del día de hoy muchas gracias a todos quienes nos escucharon gracias a Sergi también por venir y por supuesto gracias a mis queridos camaradas que siempre me acompañan muchas gracias Ashley por estar con nosotros gracias y ahora voy a pasarme toda la noche pensando en gracias pero viste que da para darle otra vuelta muchas gracias Rascar por estar con nosotros muchas gracias a ti y ahora me toca a mí aguantar el nuevo excelente muchas gracias Alfa por estar con nosotros de nada gracias a vosotros y yo no voy a aguantar porque no estoy allí pero sí que puedo decir que tengo ganas de la siguiente podcast y todavía no hemos terminado este no nos vamos a entrar en un lorio pero del fandom gigantesco y nos va a explotar la cabeza a todos muchas gracias Nirmugen por estar con nosotros muchas gracias y Sonic Charno y Noki 1 aparecerán dentro de Sonic Verso 2 así es para la gente que no lo sepa el Sonic The Sonic Schoolhouse volverá en Avengers 4 gracias a todos nos escuchamos en un próximo podcast de no mediar ninguna noticia de último minuto nos estaríamos escuchando el próximo mes de marzo así que atentos todos para un nuevo capítulo de La Hora del Erizo el podcast de Sonic Paradise que estén bien nos escuchamos chau chau